Música ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Me faltó la cámara ¿Qué pasó con la cámara? Por dios ¿Cómo andan amigos? ¿Cómo anda la tribuna? ¿Qué dicen? ¡Hola mis amigos del streaming! ¡Hola a todos! Estábamos ahí esperando y entré solo por dios ¿Qué pasó? Me dejaron solo pensé que no estábamos al aire que me estaban haciendo una joda Lunes en vivo en este Bailón 2023 Señoras y señores arrancamos una semana espectacular después de un domingo impresionante antes de ver Brujas con la diosa de Moria Kazan nos reímos, lloramos, nos enamoramos de esa obra impresionante, tremendo Señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy quienes están allá en el streaming Gente muy linda de hoy Ya me enamoré del streaming ¡Señores! ¡Buenas noches! ¡América! ¡América! Señores, cuatro parejas van a bailar el día de hoy porque si no, seguimos hasta el año que viene Me encantó Ángel que haya venido hoy la gente de Lama acá a hacer el streaming desde acá va a hacer Lama haciendo ahí en el streaming ¡Muy bueno! Te digo que es para pensarlo, te digo que es para hacerlo varios días acá ¡Es muy bueno! Hoy bailan Lourdes Sánchez de Prada ¡Vamos Lourdes! Ale González, Maxi de la Cruz y Guido Sáfora ¡Eso! Programón tenemos hoy Vamos a contar todo lo que vimos en el teatro de ayer con Milet que está ahí en el streaming ¡Muy bien! Con Fede Hoppe, con El Chato ¿A dónde comiste el domingo? Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Ángel de Brita! ¡Hola Ángel! ¡Hola Ángel! ¡Llegaste hoy! ¡Wow! ¡Mirá el pelo! ¡Qué lindo le queda! ¡Leopatra! ¡Muy hermosa! ¡Diosas! ¡Y el pelo lacio tremendo! ¡Es una bomba atómica! ¡Adiós egipcia! ¡Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pompey Tartoy! ¡Hola Pamita! ¡Una diosa egipcia! ¡Una diosa egipcia! ¡Una diosa egipcia! ¡Señores! ¡Vamos a presentar a la diosa! Ayer fui a ver una de las mejores obras que he visto en mi vida Empecé riéndome y terminé llorando como un nene de 10 años porque me recordó toda mi historia El colegio donde estaban pupilos algunos de mis compañeros El colegio de curas, el colegio de monjas Terminé llorando y terminamos llorando con Moria en un llanto que lo voy a recordar por toda mi vida Vi una de las mejores obras realmente que he visto Porque me llevo por todo tipo de emociones Por toda mi vida me llevo esa obra Así que felicitaciones ¡Bravo Moria! ¡Fuerte el aplauso para la señora Moria Casano! ¡Vamos Moria! ¡Gracias! ¡Hola Moria! ¡Gracias! 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 Es muy difícil lo que pasa con Bruja Yo quería que Marcelo lo viera Ayer fue el último día de nuestra esta temporada de 32 años Realmente es épico, me honra estar con mis compañeras Telma Viral, Nora Carpena, Graciela Dufo, quien les habla Empezamos en el 91 Yo también me emociono porque nos atravesó toda la vida Mi hija tenía 3 años y el sábado mi nieta cumplió 15 No hay manera que esa obra no te atraviese Es mucho más que una obra, es como una experiencia sensorial Y lo que te pasó a vos, le pasa al público Por eso excede el hecho teatral Es más que un fenómeno social Y a mi me honra estar en ese show y me encanta que hayas venido Y era como un niño, porque cuando salimos Estaba el teatro lleno para que Maxi Cardassi Que hizo todo, pobrecito mi amor, para que todo estuviera divino Lo metió en el costado entre cajas para que nos pudiéramos ver Y Marcelo las abraza, primero a Leal y a Telma y llora Y yo cuando estoy en el escenario y lo voy a abrazar a él Y Marcelo estaba así, mirá te hago... Como un bebé, nos abrazamos, hombro Y yo le acariciaba la cabeza y sentí que eras un nene Sentí que eras un nene y me encantó la catarsis que hiciste Tu purga emocional, porque había mucha cosa Y yo creo que además de sentir que interpelamos tu vida Como yo te dije después en lo que vos me mandaste Yo dije, los que son número uno en la vida Tienen que atravesar la batalla de luchar contra uno mismo siempre Por eso cuando uno se encuentra con algo que te emociona Ahí explotas Te agradezco muchísimo que hayas venido No, gracias a usted Que no haces salidas sociales porque sos un hombre muy ocupado Y de pronto haces otras cosas Y que hayas venido al teatro Para nosotros fue un honor recibirte Un hombre número uno del espectáculo Y que te haya llegado nuestro show Mis compañeras te adoran No, pero verás a 5 de las más grandes actrices de la historia argentina Realmente Porque ahí estaba Moria Kazan Estaba Telma Viral Estaba Graciela Dufo Estaba Nora Carpen Estaba María Leal Me acordaba que casi cuando arranca Brujas Arrancábamos nosotros en la tele también con video macho Yo estaba arrancando a traer un escritorio Más lloraba todavía Pues llorabas más y yo a la cama con Moria Claro Sofía Gala cumplió 4 años en Mar del Plata Estaban todas las brujas Y fue todo muy lindo Es todo muy hermoso Le agradezco a Rottenberg Y a Brad Stone Que siempre nos sobrevuela Quien tuvo la idea de hacer esta obra maravillosa Y te digo que es de Santiago Moncada Pero está intervenida por nosotras Todo eso que viste Además de la columna vertebral de lo que es Brujas Todo lo demás Lo que el monólogo de Dufo Lo que dice, lo que hace Nora El chino mío Todo es invento mío Ok Todo... Hay una intervención nuestra muy importante Ayornada, obviamente Pero bueno Noche mágica Impresionante Gracias Tinelli Por haber venido Y me encantó que viniera Sí, Milet Le encantó a Milet también Increíble Increíble Decile lo que nos pareció Mi amor Mi vida Milet Milet Se me traba el Milet con mi amor Milet Un placer grandísimo estar acompañándote En esta última función La verdad Un lujo Ver a tanta maestra A tanto talento argentino Yo A mí me alimenta el alma Como se lo dije a Marcelo Además de ser actriz Soy una consumidora del teatro de nivel Y ver una obra tan espectacular A nosotros solamente nos emocionó Y te abrazamos con todo el corazón Y con todo el alma Porque te queremos y te adoramos Escuchame, no te mató ver a Tinelli A nuestro... Nuestro boy A nuestro... A tu hombre Llorando ¿Qué chico? Él es como un niño ¿Quién es el chico de ella? ¡Bien! ¡Marcelo! ¡Cuidle chico! ¡Tremendo! Ya venimos ya No se pongan así No se pongan así ustedes ¿A dónde fueron después? Señores... No, la dejamos en la casa Y acope a su casa Y... Pero si vos sos el chico Ella es tu chica Señores, bueno... Y vamos a presentar Dios a Moria Dios a la señora Moria Kazan Aquí con nosotros Y fuerte el aplauso Para presentar al señor del moño Me encanta el sesaco Fuerte el aplauso Para presentar al señor Marcelo Polino ¡Hola, Poli! ¡Hola, Poli! ¡Hola! ¡Qué demonio! Usted lo pasó bien anoche Lo pasamos muy bien, ¿no? Muy linda noche Hermosa Hermosa obra Tenemos que abrir a comer los cuatro No entiendo que... ¿Para qué? Porque cada uno lo dejamos en su casa Y nos fuimos Yo terminé con el tirri Comiendo pizza Con el tirri Con el tirri Comiendo pizza en casa Solo y Fran Los tres ¿Y Milet? Y Milet terminó en su casa sola También, nos va Sí Tal vez que sí Marcelo ¿Para qué fueron Hot Pages? Porque estaban invitados Por la producción Pero en el mismo auto Y en el mismo auto Lo pasé a buscar Yo tengo un auto grande Y vamos todos juntos Debole, Marcelo ¿Cuál es el problema? Paseamos todos en los mismos autos ¿Cuál es el problema? Además estaban todos los Spiderman en el obelisco Nos cruzamos con... Como 5.000 Spiderman Lo vimos, lo vimos Era por la nafta ¿Por qué? Porque había que ahorrar nafta Sí, totalmente Porque no sabíamos si íbamos a poder volver Así que ahí volvimos A la pasta Era mucho ¿Y las pastas, Marcelo? ¿Qué pasó con las pastas que ibas a cocinar? Las pastas Las pastas otro día Le dije otro día Le voy a invitar a comer pastas Jope parece tu hijo ahí sentadito en el medio ¿Cómo? Parece un hijo más sentadito en el medio ¿Qué hace en el medio? Muy serio Jope ahí Sí, sí Rarísimo todo lo de Jope Bueno, pero bueno Acá Milete en el streaming Estaba contando que esperaba que se vayan a cenar Marcelo ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es que es tarde Yo me tenía que levantar temprano Hoy entrenaba temprano ¿Qué más importante? Tenía una reunión en el colegio de Lolo a las 9 Estaba de la comida a la noche Es domingo Es caro todo de noche Pero hay días para arreglar A ver, la vida no se termina en un domingo a la noche Otro día más La vida continúa, la vida sigue Perdón, Marcelo ¿Le podemos consultar a Milete? ¿Cuál es su sensación de la primera salida con usted? A ver ¿Cómo se sintió? Fue conmigo, con Jope Claro ¿Cómo lo viviste? Tampoco que teníamos pensando en el auto Hermoso, hermoso Yo lo disfruté de principio a fin Marcelo es una persona absolutamente sensible Se emocionó Gracias, muchas gracias No nos conocíamos así que gracias La verdad que vos también fuiste muy sensible ¿Cómo fue? Siento que fue una función realmente especial Así que lo disfrutamos ¿La fuiste a buscar? No, no era necesaria la cena Creo que cada uno ya tenía que regresar a casa Era una invitación, una salida de, como amigos, compañeros de trabajo ¿Ah, sí? Perfecto Perfecto Me limpió Me limpió Amigos, compañeros de trabajo con Fede, con Marcelo A la Frienson, eh Le mandó a la Frienson ¿Cómo no la llevaste a comer? ¿Se volvió? ¿Qué se comió un sanguchito en casa cuando volvió? ¿Qué? ¿Qué comiste vos en tu casa? ¿Qué te convertiste? Publicada Cero cartonera De cámara Nada Porque además Maxi, como estaba sacando todo el tiempo fotos para tener Maxi Cardassi Le mandamos un beso a un genio Ese genio Y ella aparte Aparte total Así Nada bien, mi amor Cero cartonera, mi amor Muy bien ¿No hubiese gustado que sea mano a mano con Marcelo la cita? ¿Cómo? No, la cita era una cita de compañeros para conocer todo lo que estaba pasando en la obra, para compartir, para disfrutar. No fue una cita romántica, fue una cita para compartir la obra, la fusión, ideas, sensaciones, todo eso. Ya va a llegar ese momento. Vamos, Marcelo. Atajate. Pero a ver, si fueron al teatro, Milet y Marcelo, ¿qué compartieron? Nada, porque están en silencio viendo la obra. No, en la camioneta primero compartimos. Pero si estaban todos estos, ¿qué compartieron? Después de la fusión se comenzó, se compartió un poco de lo que habíamos sentido. ¿No se puede hablar en intimidad con Jópez? No, sí, Marcelo me comentó lo que había sentido. Los monólogos son verdaderamente muy especiales. Y sentimos cosas parecidas. Tenía muchos recuerdos de su padre, de su madre. Entonces, sí, se comentó mucho. ¿Con qué te va a dar recién el auto? Cosas que ya no sabía, me contó de su mamá también, de su familia. ¿Pero a qué hora la pasó a buscar? De sus hermanos. No, la pasó a buscar en ocho y media. No sé, no, perdón. A las seis y veinte. A qué hora nos juntamos todos. Lo lindo es que todos estaban en la puerta de la casa de Milet. O sea, Milet pasó una dirección, llegué yo y estaban Fede y el Chato ahí. ¿Llegaron antes? Y ahí salió, ellos ya estaban ahí. Mirá qué bárbaro. Impresionante. Medio, medio el lastre en tulón. Son unos seis y veinte. Seis y veinte. ¿Usted lo dejó Maca en el auto y se bajó en la casa de Milet? Qué pesado. Ella no había bajado. ¿Y a qué hora terminó la obra? Y la obra terminó, arrancó a las siete y habrá terminado a las nueve menos cuarto. Podrías haber ido a comer entonces. Claro. Pero es que bueno, salió, había mucha gente en la calle corriente, nos quedamos saludando a toda la gente. No se dio, no se dio, pero bueno, estábamos todos, teníamos que trabajar hoy muy temprano. Pero Marcelo, ¿vos querías y Milet no quería? No, 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 no salió, no llegamos a proponerle a Milet ir a comer juntos porque digo, también había que llevar al Chato por su casa que me dice, yo vivo acá cinco cuadras. ¿Lo llevaste? Sí, el Chato, sí, ahora te vamos a llevar, Chato. Y bueno, y a mí me deja unas cuadras más entronadoras, me dice, bueno, vamos a la casa del Fede Jope. Entonces la dejamos primero a Milet, de ahí fuimos a lo del Chato, Prado, que ya ahí se está. No, 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 es al revés. Primero deja los plomos y después la compañera. Y así terminamos. Y terminamos ahí donde vive Fede Jope. Y volvimos a los dos con Martín y Martín que me miraba como diciendo, Solari. ¿Te sentaste al lado de ella en el teatro? En el teatro estábamos al lado, sí. Milet, yo. ¿Se agarraron de la mano? No, ¿cómo estás loco? Yo no salgo con una compañera, yo no salgo con Marcela Feudali y me agarro de la mano. No, bueno, pero con ella sí. No, no salgo con Adriana Aguirre y una compañera, sí, me agarro de la mano. A Milet le mirá la boca cuando hablás. No salgo con las chicas. Estás lento, Marcelo. Estás distinto. Usted va muy rápido, la vida va muy rápido. No, no me recogieron. Todo a su debido tiempo. Me recogió y me dejó en mi casa. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? Fue un caballero, me recogió y me dejó en mi casa. ¿Recogió? Fuerte. No tomen esa palabra. Además son burdos, básicos, básicos burdos y eso me parece que es un chiste del año 90. Perdón, Marcelo, me parece que ahora con la igualdad de los sexos, me parece que corresponde que Milet devuelva la invitación y te invite a la casa a cenar por lo menos. O sea, por lo menos sé dónde vive. No sé, el paso no tengo ni idea porque nada. ¿Tenés en Whatsapp? Jope fue a decirle que baje Milet y bajó aparentemente, no sé. Ahora devolvé la invitación, Milet. Devolvé la invitación. Claro. Me encantaría. La que nos invitó fue Moria. No, nena. No, no, no. Te fue a buscarte, llevó todo. Él me invitó, pero la que nos hizo la invitación especial fue Moria. Marcelo, te empujo. Yo soy madrina, amor. Madrina, madrina, totalmente. No quiere, Marcelo. Muy lindo. Y mientras tanto, bueno, en el teatro lo pasamos bárbaro y antes de empezar estuvimos justo, lamentablemente, en lastre de encontrarnos con Denise Dumas, el que justo actuaba. Pero te acordé. Y acá va a entrar Denise Dumas. ¿Cómo lastre? Podés creer la mala leche que tenemos, que estamos esperando en la sala de abajo, para subir a ver una obra icónica de la Argentina con cinco grosas y aparece Denise Dumas y me dice, ¿qué haces acá? Y yo actúo acá. Uy, Dios. Estaba todo el mundo ahí. Si hay alguien que no quería ver, era Denise Dumas. ¿Quién hambreció? Denise Dumas. Ya me la recontrabajó, pero olvidate. Chao. Y acaba de llegar Denise Dumas. Increíble. La obra la voy a ir a ver algún día. Perfecto. No, no, es que no es para que usted hable. Estamos viendo, estamos viendo, estamos hablando de lo de Milet. No era para que usted... Y usted llega ahora tarde, además, porque el programa empezó... Pará, yo puedo contar la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué lo cuente? ¿Qué lo cuente? ¿Qué lo cuente? ¿Data, data? ¿Data? 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 Estaba lleno de hombres arañas por todos lados. Sí, eso es verdad. Y adentro de la sala vacía, ellos dos, Fede. Sí, estamos los tres. Como guardaespaldas. Pero no guardaespaldas. Fue una invitación de a cuatro. ¿Por qué tú guardaespaldas? Nos vos digás. Milet re linda, muy linda. Está ahí, está en el streaming. Y Marcelo Pacheco. Milet re linda siempre es una bomba, Milet. Vos estabas lindo también. Gracias. Estabas muy lindo. Para mí era un lastre, pero te amo, señor. Pará. ¿Le cocinaste después? No, pero llegaste tarde. Pará, sacale el micrófono. Porque Dios... No, no, no. Va a decir cosas... No va a decir nada. Están preguntando cosas que ya preguntaron. Señores. Llega tarde. Bueno, dale el micrófono. No me dejaban entrar. Sí, exacto. Ahora, no me dejaron entrar. Pasó Gastón Sofriti también, que actúa en la misma obra. Actúa Gastón Sofriti en la obra. Somos nosotros. Acá está el director de la obra. Usted sabía que está Gastón Sofriti ahí. ¿A dónde? Le mandamos un beso a Gastón. Sí, sí, un beso grande a Gastón. Hay un actor español que va a venir hoy. Jesús Mosquera, que no vino. ¿Por qué no vino? Muy fachero que se lo veía ahí. Jesús Mosquera. Toy Boy, protagonista de Toy Boy. Y después, ¿quién más está? Sofía Fachano. Te escucho, ¿por qué no hiciste? Parecé Lolo cuando me dice más y así. Vení, papá. Y le digo, sí. ¿Qué quiere levantarme? No se puede levantar la señora. ¿Qué quiere, señora? ¿Qué quiere? Que a Jesús Mosquera le dije que soy re buena bailarina. A Jesús Mosquera le dije que soy re buena bailarina. Se cree que soy la hija de la danza del país. Tremendo, tremendo. Pobre Jesús. Perdón, y está Sofía Fachano también. Sofía Fachano y Lionel. Está bien, pero no vinimos a hablar de la obra suya porque estamos hablando de las mejores obras. Está buenísima mi obra. Y Bruja es un éxito rotundo. Sí, lo hablamos saliendo por llegar tarde. No va a hablar usted de Bruja cuando estuvimos hablando hace media hora de Bruja, de lo que son las cinco actrices grosas. Impresionante que viene el escenario. Lo que lloramos arriba del escenario, impresionante. Ya lo dijiste, Marcelo. Ya lo dije todo. Marcelo, decí lo que propusiste a las Brujas. Ah, no, y otra cosa que quiero decir, que lo hablamos con la producción también. Me encantaría que un día, un día, las Brujas se sienten con el jurado. Las Brujas se han jurado con ustedes. ¡Hermosa! Por favor, el elenco de Brujas. Y ya me dijeron todas que sí. Lo que pasa es que Nora Carpena se va ahora a Europa y cuando viene van a ser juradas. ¡Son bravas! Todo el elenco de Brujas con ustedes. ¡Qué lindo! Ese día vamos a hacer ocho en vez de cinco. ¿Y van a votar? ¿Son bravas? ¿Van a votar? ¿Van a votar? No, son picantes o no. ¡Son bravísimas! Porque a mí me emociona cada uno. No, las devoluciones de la Bruja. No sé lo que me dicen. Pero que vengan sin filtro. Carpena liquida a todos en un minuto. Yo la veo tan buena, Nora, siempre. De cuchillo en liga es Heidi al lado de Carpena. ¡Clamos! A ver, los más. No, muy fuertes todas. Dufo también, más exquisita. Telva, bienvenido, pero te mando unos dardos. Telva también. Mi amor, si no esto, si no fuéramos Brujas, no tendría el éxito que tiene. No, totalmente. No, bueno, felicitaciones. Bueno, ahí estamos todos. Bueno, muy bien. Bueno, señoras y señores, ahora cuando vayamos a Perú, que me va a invitar Milet seguramente en algún momento, con el alcalde. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Sí, el alcalde que nos invitó y lo asesinaron en las redes. Le está agarjando. Le mandamos un abrazo. Acá invitás a alguien. Y es como que el alcalde de... A ver, como Horacio Rodríguez Larreta, acá de Argentina, invite a un conductor peroles. ¿Por qué no te dedicás a tapar los baches de la calle? ¿Entendés? Lo asesinaron. Entonces el tipo dijo, no, lo pago con mi plata. ¿Qué carajo importa? Ocupate de vos, del laburo de la gente. Lo mataron al alcalde. Igual vamos a ir al alcalde. Quédese tranquilo como se ve con Milet para allá. Bueno, señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Mucha gente ahí hoy, tremendo. ¿Los invitaste vos? Sí. ¿Hay alguien? ¿Nenu no vino? No está Nenu. ¿Nenu, Nenu? Perdón, ¿qué pasa con Nenu? Perdón, ¿no es justo ensaya hasta ahora? ¿Por qué está ensayando Nenu? No, pero Nenu tenía que venir. El compromiso de Nenu es que siempre viniera. Ahí hemos quedado en eso. Y Nenu el primer día ya falta. O sea, agrandarse nos agrandamos todos, pero digo, no da, para mí no da. No, le dimos permiso salvo los días que ensaya porque como va a bailar la salsa de tres y el invitado de ellos no puede en otro horario, justo era en este momento. Pero siempre tener un problema con los horarios, es una cosa increíble. Y hasta ahora justo. Bueno, señores, bueno. Vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Mucha gente de Paraguay ve hoy. Y me dijeron que van a hacer un baile de las botellas, no sé, vamos a ver. Que en Paraguay no se ponen tres botellas en la cabeza y no se les cae. ¿En serio? Vamos a calar el tribunal. Señores, bueno. Vamos a presentar la primera pareja del certamen, una de las parejas más virtuosas. Lourdes que se ha reconciliado con Coti. ¿Cómo anda Coti? ¿Bien? Porque el otro día me preocupaste en serio con lo que te pasó, ¿eh? No, sí, obviamente que hay veces que uno no puede con todo, pero está bien también darse cuenta de eso. Pero sí, siempre pienso en que Dios lo ve todo y se encarga de las cosas. Y yo no tengo que estar mal. O sea, tengo que tratar de disfrutar esto. Porque soy re joven, me queda mucho por delante y todo cae por su propio peso. Así que a disfrutar esto nadie me va a sacar de mi lugar. Yo no le saqué el lugar a nadie para estar acá. Y la luché un montón. Así que sé que me merezco estar acá y estoy muy contenta y lo voy a disfrutar. Bueno, perfecto, muy bien. Le mandamos un beso también a Zaira, que el otro día hablé con Zaira también. Más allá del enojo por la molestia del tuit, la verdad que sí, ella se sintió mal. ¿Va a volver? Hay que entenderla. Dice que va a volver, que va a volver. No sé si al streaming, no sé si al streaming, pero al jurado sí, así que Ángel... Cuando viajo puede venir. ¿Cuándo viaja, Pampito, usted? ¿Otro viaje? Y a los Martins Hierro. Ah, a los Martins Hierro. Claro, a los Martins Hierro. Pero tiene más viajes los aviones que de Alenino, Pampito. Es una cosa increíble. Y bueno, me va bárbaro. ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, si vanos! ¿Vos sabías? ¿Vos sabías? No, no, me voy enterando así en el momento. Perfecto. Había jamás que Fedeval. Bueno, señores, vamos a... Lourdes se reconcilió con Coti, se le decía. Y ayer dijo en su programa, Coti debería bajar un poco. Queda mal haciéndose la picante. O sea que acá tenemos algo que se reconcilió y puede ir para atrás, ¿entendés? Bueno, señoras y señores, y en este ritmo va a haber votación entre los participantes. En este ritmo se va una pareja. En la salsa de tres se va una pareja. Y a partir de ahí, les quiero decir algo, porque si no, ya nos vamos a pasar de la fecha. Claro. Hay que eliminar por ritmo dos parejas. Ya, eso sí, así que... Entre nosotros. Para que lo sepan, sí, porque si no, no llegamos, no llegamos. Y finalización, si Dios lo permite, ¿eh? Sí. Si encaminamos los astros... ¿Cuánto se va? ¿Tres? No, más o menos fines de enero. ¿Fines de enero, no? ¿Fines de enero? No, pero... ¿Qué hice en enero, dijiste? Pero está bueno laburar en enero. Yo no dije nada, te estoy preguntando. Para, no te vas a punta, ¿no? No, boludo, si estoy acá, si estoy a laburar acá, ¿qué quieres? Punta, punta... ¿Te gusta el león? La punta de la escena, del estudio voy a ir ahí. Milete dice y te vas. ¿Eh? Milete dice y te vas. Pero Milete está participando, no sé si estará en ese momento del certamen, calculo que sí. Sí, sí, bueno, esperemos que sí. ¿Cómo estáis en enero? ¿Quién acomodo? ¿En enero? ¿No son las vacaciones en enero? No. Ah, sí que no. Mentira, 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 mentira. Vacaciones son mi vida en febrero. Ah, mi vida, ¿cómo mi vida? Milete en febrero, ¿no? ¿Qué dije, mi vida? Mi vida. ¿Qué decís, pelotuosa? ¿A dónde la vas a llevar? ¿Eh? ¿A dónde la vas a llevar de vacaciones? Es muy machista el término, ¿dónde la vas a llevar? Bueno, ¿a dónde se van a llevar mutuamente? A Perú, no sé, quedamos en ir a Machu Picchu, ¿no? ¿A Perú en enero? En febrero, no sé. ¿Hace calor en enero? Cuando tú digas, cuando tú digas. Termine el bailando. Sí. Y planeamos algo. A mí me encantaría comer una ensalada. ¿Saben lo que es en Perú, por ejemplo, la remolacha? La remolacha, la beterraga. ¿Perdón? La beterraga. ¿Qué es la beterraga? La remolacha. Ah, dicen que hay muy ricos licuados de remolacha en Perú. Es bueno para el sangre. ¿Cómo se dice en Perú, remolacha? Beterraga. O sea, hay que tener un licuado de beterraga. Un jugo de beterraga. Un jugo de beterraga, sí, sí. Perfecto. Y otra cosa que me gusta es, ¿dónde hay muy buenas arvejas ahí en Perú? Alberjas. ¿Alberjas? No, arvejas. No, alberjas. No, no, acá son arvejas. Arvejas. ¿Cómo se llaman las legumbres? ¿Cómo se dice en Perú? Menestras. ¿Perdón? Menestras. 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 ¿Qué quilombo para pedir las cosas? Renunció el alcalde. Perfecto, perfecto. Menestras con beterraga. Qué raro todo eso. Bueno, señores. Todos son menestras. Bueno. ¿Y hay algunos amigos suyos, ¿tiene para que yo pueda jugar un partidito de fútbol? ¿Cómo se llama? ¿Un picadito? ¿Cómo se llama? Una pichanga. ¿Cómo? Una pichanga. Una pichanga. La mía no es una pichanga. No, 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 Marcelo. Un partido a un partido. Tú no la conoces a la barra mía de amigos, pero tú no la has conocido todavía. Cuando te vas a jugar partido con tus amigos, se les dice, ¿Vamos a jugar una pichanguita? Ah, sí. No la hagas más diminutivo, que ya no es pichanga, menos pichanguita tampoco. Pichanguita, pichanguita. Bueno, perfecto. Bueno, señores. Un par de plata. Atención. Bueno, vamos a ver, señoras y señores. Se viene ella, diosa de corrientes. Vamos a ver cómo baila de las mejores parejas. Tremendo. Vamos, Lourdes. Mirá. La Submalé, Jalé, Cachup, Cachup. ¿Qué es la Submalé? ¿Qué es quién? Marcelo detrás del Body Gamer. No sé quiénes son toda esta gente. El Body Gamer. Uy, vino el moplo del orangután. Otra vez, otra orangután. Las chicas tremendas acá. ¿Quiénes son esas chicas? Perdón, ¿ustedes qué son? No sabía. ¿Quiénes son ustedes? Somos amigas de Laurita y venimos para hacer las nuevas... ¿De qué Laurita? De Laurita. ¿Perdón? ¿Puede qué Laurita? No, es Laurita Fernández, está en otro canal. ¿De qué Laurita? ¿De qué Laurita? Perdón. Sí. Sí. ¿De quién sos? Era otra dirección, Marcelo. Nos confundimos. De Lourdes, de Lourdes. Ah, de Lourdes. Ah, qué bueno. Es bueno, ¿eh? Somos amigas... ¿Cómo que diga? La verdad... Somos amigos de Gustavo Lúteral y bueno, acá estamos. Entonces, es una cosa increíble. No quise decir otra cosa para no polemizar. Bueno, señoras y señores, con las amigas de Laurita. De Lourdes también son amigas de todos. Bueno, señores, fuerte el aplauso para presentar a Nico Villalba y a la diosa de Lourdes. ¡Lourdes Sánchez! ¡Lourdes! ¡Lourdes! ¡La brocha que se muere de ganas! ¡No puede hacer todo el campeón! ¡Quiero que no le va! ¡Pero qué lujas! ¡Llegó la banda! ¡Llegó la banda! ¡Wow! ¡Pero perdón, qué lindo! ¡Por Dios! Todo esto, pero parece el Martín Fierro de la moda que vamos a hacer en América el 2 de diciembre. ¡Qué diosa! ¡Hermosa, hermosa! Mirá, y Sol 1 y Sol 2 al fondo. ¡Impresionante! ¡Qué bueno! Marce, primero... Felicitaciones por esto. Es impresionante el vestuario. Tremendo. Todo Vero de la canal. Ah, es de Vero de la canal. Con razón, ¿no? Vero de la canal. Y, bueno, primero, vos me estás felicitando, pero yo te quiero felicitar a vos. ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Volote oro! Muchas gracias, sí, muy bien, muy contenta. Me encanta la pareja. ¡Gracias! A mí también, a mí también me encanta. Me encanta. ¿Cómo? ¿Qué pareja? Lo que sí. ¿Por qué no me invitaron? Porque la invitación era para cuatro. Teníamos cuatro entradas y, bueno, es El Chato, Fede... Maca se fue y nos saludó desde el auto. ¡Chao, Fede! ¡Chao! Después nos vemos y lo dejamos en la casa ahí. Después lo dejamos al Chato también en tu casa. Nos dejaron re afuera a Maca. Vamos a hacer una comida. Prometo hacer una comida y vamos a ir todos a una comida. ¿Ok? Porque te veía muy solito últimamente en las comidas. Sí, la comida estoy muy solo. Bueno, es así. Pero a mí me encanta estar solo. Uno aprende de la soledad. Además, todo tiene que llegar a su debido tiempo. Yo no soy un tipo atolondrado. Fui atolondrado en algunos momentos en mi vida, pero la verdad que prefiero mantener la cautela, la prudencia, la tranquilidad, la pausa. En el lugar que uno menos espera ahí encuentra el amor. Eso, 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 eso. Totalmente. La rodilla. Lo que sea, hay dos personas que están muy enojadas. ¿Conmigo? Sí. Wow, wow. Siempre se enojan conmigo. Gracias a Dios son dos. Yo pensé que eran como 50. Sol uno, sol dos. Mira. Porque como que no saben qué lugar van a ocupar ahora. Claro, es verdad. O se abre la pareja, o vamos con el poliamor. ¿Pareja abierta? Pareja abierta, no sé si mi letra. ¿Participante del programa? Sí. Sol uno y sol dos. Pero sol uno y sol dos son, a ver, digo, ustedes, a ver, vengan acá. Oh, son picantes. No sé, acá. Marcelo las engañaste. Wow, wow, wow. Tan tristes. Pensé que me venían la ñapi. Pero perdón, ustedes nunca han dejado de estar en mi corazón. Primero, el corazón alberga muchos lugares. Justo, mirá. O menestra, porque para no decir alberga, abeja, arbeja. Arbeja. Menestres. Muchos lugares. Y en esos lugares ustedes están un pedacito para mi let, otro pedacito para sol uno, otro pedacito para sol dos. Toda o nada quiero. Todo tu corazón o nada. Es que no tengo todo el corazón para darte. Te puedo dar una partecita, un tercio. ¿Y mi let, cuánto tiene de tu corazón? Un tercio. Ah, nada. Nada. No, un tercio, un tercio, un tercio, que lo compartimos. Entre las dos ganamos, porque tenemos más. No sé, totalmente. Claro, por balotar. Muy bien, muy bien, me encanta. Y además, Marce, mientras vos estás con Milet, una te lava y la otra te cocina. Ah, guau. Perdón, acabo de decir, mayor competencia. No creo nada. ¿Cómo? Dice Milet, ella dice que Milet quiere ganar, que por eso, nada, se puso de novia. Uy, me estás chambullando, ¿no? Guau, qué feo eso. Horrible, ¿no? Ventajera. Nada para decir, no quiero hablar con ella. Ah, está celosa. Se pone, vamos sin chingar. No me dé la espalda, es un malo adentro. No, 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 vamos a hacer una cosa, no se peleen acá, tampoco, no, tampoco no es para pelear. Lo que digo es, vengan un día ustedes dos a tomar un gin tonic, ¿eh? Sí, genial. Pero, ¿cómo no? Ah, no dijiste vos, perdón. Pensé que hablaban las de atrás y otras, ¿eh? ¿Usted vendría a tomar un gin tonic a casa? Por supuesto, Marcy, hay que convencer a esos dos. Si viene Milet, no. Oh. Bueno, chicas, los celos no son buenos. Bueno, quédate en tu casa, o volante. Oh. Se picó, se picó. A mí me han invitado, no hay nada, no hay ningún problema, estar acá, no quito espacio, chicas, tranquilos. Perfecto. Pero un día también tú puedes, tú lo puedes, tú puedes. ¿De cuándo hablás así? Neutro. Se me pegó. Neutro. Tú puedes cocinar unas menestres, ¿eh? Mientras yo, yo te muestro una pichanga. ¿Qué pichanga? ¿Cuánto es lo que se puede decir? Sí, le muestro un partito de fútbol en la tele, mientras... O te diría, te muestro una pichanguita, ¿eh? Mientras vos, tú estás, cocinamos unas menestres, ¿eh? A la hora de venir, llévala. Perfecto. Y cocinamos una betarraga, no sé qué quita, remolacha, ¿eh? A mí te salen bien las pastas, me han contado. ¿Pasta se dice pasta en Perú? Exactamente, te han contado muy bien. ¿Cómo? ¿Ya le aprobó a tus pastas? No, no, no. ¿Cómo mismo lo has dicho que te salen bien? Siempre digo que la pasta es mi especialidad, exactamente. El otro día, cuando íbamos hablando hacia el teatro, le decía, si un día tenés que venir a comer pastas a casa. Con ustedes dos, Gin Tonic, con ella pasta y vino con ella, ¿ok? Marcia, ¿y a nosotras dos cuándo nos vamos a invitar al teatro? Al teatro, sí, es verdad. A ver a Denise. podemos ir a ver a Denise Luma. con nosotras. Genial. Eh, ok. Con nosotros también Milet. Sí. Ah, ¿puede ir Milet? Podemos ir, claro que sí. ¿Dónde está Milet, yo no voy? ¿Dónde está Milet, yo no voy a ir? Wow, tremendo. Adorís. Perfecto. ¿Cómo se va toda esta onda de poliamor? Poliamor. No, no, a mí no me va el poliamor, no, no. Qué raro, porque al chato sí. No. ¿Cómo? Perdón. ¿Perdón? ¿Al chato Prada, ¿al chato le va el poliamor? ¿Se fue del estudio? Está oscuro ahí, no se ve nada, chicos. ¿Usted al chato le va el poliamor? Dígalo con el micrófono. ¿Usted le va el poliamor? ¿Usted tiene la pareja de ver? Yo me pego un tiro en la pichanguita. Digo, la manera de decir, le disparo el televisor al partido de fútbol, al picadito de fútbol. Perdón, ¿usted le va el poliamor? No sé qué le pasa a Lourdes. Lo lo dijiste hace unas semanas en un programa. A mí no me lo consultaste. ¿A usted le va el poliamor? Lolo. ¿A usted? Wow, 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 wow. Perdón, perdón. A Lourdes le va el poliamor. Está bien, está bien. A mí, a mí. Perdón, voy a decir una cosa. ¿A usted le va el poliamor? Con vos, sí. ¿A usted le va el poliamor? Solo con vos, Marce. Perfecto. ¿A Milet le va el poliamor? No, a mí, yo soy re vintage. Me encantan los compromisos y los vínculos serios. Si no, nada. El poliamor es serio. Bueno, acá, atención. Y a Lourdes, aparentemente, le gusta, ¿a usted, Pampita, le gusta el poliamor? A mí. No, no, pero... Bueno, pero... ¿A mí? No sé. ¿A mí? No sé si te pregunto. No, no hay chance. ¿Querés poliamor? Chao. Chao. Chao, andá para otro lado. La realidad es que lo usamos en esos momentos así como muy íntimos. Y en ese momento dice, uy, qué lindo acá que venga alguien, pero dice, pero yo la pregunta siempre que me hago en ese momento, digo, ¿cómo es? ¿Una chica más a esa pareja o un hombre más a esa pareja? Es la gran pregunta cuando hablan de poliamor. No me lo banco yo, pero hay una que me banco menos que la otra, pero no voy a decir cuál. Cada uno que suponga, que suponga. Sí, claro. Conocemos. En nuestro caso sería que yo, obviamente, con un chico, pero fuera de casa. No, no. Y el chato que se queda cuidando a su hijo. A Valentín. No, no, después en otro día. Usted arranca con un pibe en otra casa. En otra casa. Vuelve a la casa y duerme con el chato. Yo el chato, ¿sabés qué? ¡Qué joda! Pero ¿sabés qué? Usted... Pero eso no es poliamor, Lourdes. Eso es tener un amante. Claro. Claro. Es verdad eso, tener un amante. Es verdad. Poliamor son tres. Oh, dos swingers. Poliamor es todo punto, revuelto. Usted se va a encargar un swinger. Yo creo que me muero a entrar con mi mujer o mi novia acá a un lugar que la estén colocando ahí y digan, bueno, dale, vení vos, y yo vení vos y agarrá esta... Yo creo que me mato y se acaba el vínculo ahí, todo, ya vuela todo. Ya me parece raro hasta, te diría, ir ya para quilombo es ir con... Bueno, que voy a decir es medio raro. Swinger. No, no, swingería. También yo le digo siempre cuando mis hijos salen a los boliches, siempre digo, cuando van con las novias, siempre vienen peleados, ¿no? Porque siempre pasa algo. O que una chica se le acercó a uno de mis hijos y eso pasa. O que un flaco se acercó a una de mis hijos. A la novia. Ya vienen que un quilombo. Entonces le digo, la pareja en los boliches es raro. Sí. Esto es lo que siento yo. Es verdad, es verdad. Divino todo bien para una fiesta de amigos, pero cuando entras a un boliche que están todos y después de las 4 de la mañana cuando ya está jugado todo y están todos mamados y ya te vienen a boludear cualquiera, ya te pegan en calchetazos en la cabeza. Ya, vamos a joderlo a este, vamos a joderla a esta. Esto es lo que yo siento. Me encargan a tu obra. Pero Lourdes acá está buscando un amante. ¿Es verdad lo que dicen? No, no, pará, pará. No es que estoy buscando. No, no, digo. Por ahora es lo que nos incentiva. ¿A usted lo incentiva también, Chato, que Lourdes salga a buscar, vaya por ahí, esté con un flaco y vuelva después a su casa y usted esté con su hijo ya dormido y la esté esperando? ¿Qué dice Lourdes, no? Para mí, en la barra de atrás ponen cositas. No, lo hablamos. Dale, Pablito, te da vergüenza, pero bueno, se habla. No tiene nada de mal. No, no, no hay nada malo en la vida, hasta altura, nada. Hay muchas técnicas para encender ciertos momentos. No siempre, pero bueno. Son una pareja bochera ustedes dos. Ya hablamos, hablamos mucho. Los dos, el Chato también es re bochero. Ahora se hace ahí. Ratones. Se hace, se mete una cosa de hostia arriba de la cabeza. Perdón, ¿a usted, Jope, a usted le gusta también el poliamor? ¿Usted con Macarena compartirían que Macarena salga con otro flaco delante suyo y esté ahí? No. No. ¿Y usted con otra chica, Macarena lo permitiría? No. No, no. No sé qué se ríe, no entiendo. ¿Usted se hace el bocho con algo? No, 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 no lo aceptaría. No lo aceptaría, perfecto. Bueno, bueno, estábamos en el baile, van a maquilar. ¿Por qué tanta, tanta mujer bonita y tanto vestido hermoso, por Dios? Vinieron acá a CC que me hizo los muebles de mi quincho. ¿Pero qué te ves los que hicieron los muebles del quincho? El mueble con la ropa. Esto nunca vi. Estoy hablando de los trajes. Acá está el que me hizo el mueble de mi quincho, el que me hizo los chivos. Estoy hablando de esto maravilloso que hizo Ovelo de la canal. Pensé que me decías por las chicas lindas que están ahí que vinieron a verme. No, esa chica es la primera, pero por eso, la que te hizo el quincho, todo. Y después acá, bueno. Pero ¿por qué esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver ahora? Bueno, vamos a hacer música de los 80, 90, pero con ahí una inspiración de María Antonieta. ¡Guau, qué lindo! Hay que llamar a Vero de la canal que es la número uno haciendo este estilo en vestuario y vinieron sus modelos y bueno, y Sol 1 y Sol 2 y además también vino la Molo, la Molo que es lo máximo, una diosa total y vino Carlet que hace trucos de magia. Perfecto, perfecto, muy bien. Todo eso, vamos, todo esto, tremendo todo. Y pensá, ¿quién fue el hotel que bailó que la ropa, parecía que había traído la ropa, no sé, ¿a quién le pegó uno de pantalones? Yello, de Gregorio. Yello de Gregorio, al lado de esto, pobrecito, era... ¡Nosotros la verdad que le ponemos mucho amor y hay muchas marcas y diseñadores como Vero que se coparon y mirá, mirá en la cata lo que está. Mirá lo que es, impresionante la cata. ¿Sigue soltera, Cata, usted? Es una cosa increíble, yo no puedo creer. No consigo tan rápido, Marce. ¿Cómo? Pero sale, es de salir así, de salir con sus amigas y no le llegan ningún mensaje por Instagram. No me llegó, el otro día que me hiciste todo el que los enteramos acá todos, me llegaron un par de mensajes. Así que te agradezco. Pero hubo algo. No hubo nada, pero me llegaron. Rubro, por ejemplo, jugadores de fútbol, no. No, si me escribieron, no. Pero me gusta, me gusta el rubro de deportista. mira qué bien. ¿Deportista le gusta? Sí, me gusta. Pero qué rubro, dentro del deporte, ¿cuál? Me escribieron, no, no, fútbol, rugby. ¿Le escribieron? No, 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 me escribieron rubros varios. Hombre, justamente otros rubros. Sí, sí. Y a alguno le pareció, no me interesó. Y miró y dijo, mirá qué bien. no me interesó, no. No le interesó. No, no, pero hemos que... ¿Chicos más jóvenes o señores más grandes? No, me escribieron un par de más grandes y más jóvenes, muy jovencitos que no. ¿Y a usted qué le gusta? A mí me gusta un target 35, 45, 46. Entre 35 y 45. Sí. Perfecto. Y le escribieron entre 35 y 45. Y me escribieron un poco más chicos y mucho más grandes. Esos son los que no van. Una desgracia. Esos son los que no van. Bueno, señores, bueno, ¿va a bailar Lourdes Sánchez después de todo esto? Señores, ¿qué aplaude usted, macosindiente? No entiendo, pero no entiendo. Por las dudas aplaude. Lo que acaba de decir. Uno no puede estar masticando un chicle cuando estamos... Un caramelo, un caramelo. Pero no, no, está interesante lo que acaba de decir. Usted se banca el poliamón. ¿Usted está en pareja? No, estamos solteros. Me acuerdo que venía con una chica rubia que seguía viniendo sola. Está siempre acá la chica rubia. Está ahí la chica rubia. Ahí está Marcelo. Acá Marcelo. Ahí está Marcelo. La niega, la niega el mago. Allá está su novia. Su novia está ahí. Pero era, ya no. ¿Acá está? ¿Qué pasó? ¿Por qué te separaste el mago sin dientes de una mujer tan linda? ¿Una bomba como vos? ¿Qué pasó con el mago sin dientes? Están como lejos además. Y bueno, estoy acá, Marce. ¿Pero qué pasó? ¿Te falló en algo, en algún truco? Sí, Puede ser, sí. Oh, y no le salían los trucos. ¿No le anduvo la varita? ¿Qué pasó? ¿Quieres saber? No. No, quiero saber qué pasó. Puede fallar. Puede fallar. Medio un tuzán, medio un zanata el mago. Me falló, Marcelo. Perfecto, bueno, 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 va a bailar, Le salieron los dientes. Le traje regalitos al jurado de mi cápsula de ropa. Wow, muy bien, de la cápsula de Lourdes Sánchez, de la ropa. Mirá que bien. Señores, la ropa de Lourdes. Y está la que le hizo el quincho y todo lo que le conozca. La que le hizo el baño. Bueno, señores, se viene el baile Lourdes Sánchez, presentado por Surfinanzas. ¿Planificás un viaje, comprarte un auto, remodelar tu casa? Pedí ahora tu préstamo personal de hasta 5 millones de mangos, con tasas fijas, rápidas, fáciles y seguros, con mínimos requisitos. ¿Dónde? En Surfinanzas. Surfinanzas. Surfinanzas, tu futuro cerca. Hola, futuro. Antes le quiero decir, a Milet, ¿le gustan los panchos? Milet, Milet, a Milet, te quiero preguntar a Milet, a Milet, a Milet, si le gustan los panchos. Los panchos, sí, me gustan. Porque esta noche te podría llevar a comer panchos, si te copas. Estoy un poco mal del estómago, estoy un poco delicada del estómago. Hoy no gustás para comer. Hoy no. Hoy no. Porque tengo un lugar acá en Constituyente General Paz, que comé disparado, el pancho 46 que te digo, te vas a enamorar, no te voy a decir de mí, de lo que estás comiendo, que es impresionante. Escuché, escuché, puede ser mañana para hoy tomarme una manzanilla, algo. ¿Una qué? Una manzanilla me voy a tomar ahora. ¿Una manzanilla? Un tecito. Un tecito. Ahora después de acá un tecito te vas a tomar. Está aburrida. Y a dormir. Perdón, Marcelo. Ahí está el pancho 46 de mi amigo Pablito, ahí lo mejor es pancho argentino. Ahí, mi amor, ahí vamos a ir, ¿entendés? Mi amor. Marcelo, síntomas de embarazo tiene la señora. Pero no estará embarazada, Milet. no, Marcelo, no. Del Espíritu Santo. La manzanilla pidió, mi amor, mal del estómago. Ha estado estos últimos días a ver qué otros síntomas ha tenido. Wow, Milet embarazada sería tremendo, o sea que el engaño ya sería. ¿Ya te engañó? ¿Un hermanito Mara Lolo? ¿Salió con vos? ¿Salió con vos? No, no sé, no, pero si fuimos al teatro con Jopi, ¿en un día qué? ¿Pero salió con vos? No sabemos si un día. No sé, Mara Lolo. ¿Se marea? ¿Está como más cansado últimamente? No. Sí. ¿Tiene mareos? Tiene cara de embarazada. ¿Tiene cara de embarazada, Milet? Wow. Yo reconozco. Ay, Moria. Mirá, Moria es bruja, ¿eh? Moria es bruja, ¿se dice algo? No, no, estoy, estoy un poquito delicada del estómago, sí. ¿Delicada del estómago? ¿Qué sería? Como me duele un poco el estómago, sí, Le duele la pancita, necesito mimos en la pancita. Opa, ¿sabes? Perfecto, Bueno, señores, bueno, señores, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Marcelo. Bueno, señores, bien, atención, Lourdes Sánchez. Me encanta la apuesta, es tremenda, tremenda apuesta, pobrecillo de Gregorio que bailó el otro día con una remera que había quedado tirada y un pantalón verde. Bueno, señores, va a bailar Lourdes Sánchez, Nico Villalba de los mejores bailarines que tenemos acá en el certamen, artistas del carajo, década del 80, del 90. Estos ritmos que han impuesto nuestras coaches, la verdad, después de la salsa a tres, vamos a tocar un ritmo con uno solo y que bailen todos esos ritmos. No, pero esto no, está bueno, está bueno esto. Señores, se viene Lourdes Sánchez, Nicolás Villalba, música maestro, vamos. Lourdes Sánchez, Lourdes Sánchez, Lourdes Sánchez, Lourdes Sánchez, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Noelia Pompa que ya está en Perú que me llevó el candado el candado que dice la M y la M No funcionó, hablé con ella Habló con Noelia Pompa Ya colocó el candado Colocó el candado con la M de Milet y la M mía El embrujo comenzó a funcionar así que minuto a minuto van a empezar a sentir cosas Ya está el candado en Machu Picchu Es muy importante colocar eso Sí, me mandó el video, Noe ¿En serio? Sí, sí, acá lo tengo ¿Quieren verlo? Sí, por supuesto ¿Y eso funciona? ¿Y funciona el candado ese en Machu Picchu? Pero te tienen que entregar la llave, Noe tiene que entregarnos la llave ¿Y tú no me quedé con la llave? ¿A quién entregó la llave? Noe, no sé Ella vuelve mañana porque tiene que traer a la mamá La mamá viene a la Argentina así que seguramente Traerá la llave Traerá la llave Bueno, apenas traigan la llave Si no, es definitivo Bueno, después vamos a subir el video Entonces está el video del momento que Colocó el candado Me lo mandó Noe al WhatsApp Bueno, perfecto Vamos a ver el puntaje para Lourdes Sánchez para Nicolás Villalba presentado por Fun Time Si está por cumplir 15 FTC Lo grande con Fun Time El viaje más divertido Una fiesta de 15 días en Disney Miami un crucero por el Caribe con chicas de todo el país Super hortegra en los parques de Orlando los Fun Time, Magical Night y shows con artistas exclusivos Lili Acompaña a los grupos Vamos, Lili con el equipo más profesional de coordinadores Entrá en Funtime.com Montuar y empezá a disfrutar porque con Fun Time a los 15 Ya sabéis volar Votación del señor Ángel de Abrito para la pareja de la señora Lourdes Sánchez y de Nico Villalba Hola chicos, buenas noches Bueno, me hubiese gustado que Sol 1 y Sol 2 participen un poco más Yo pensé que vivían a hacer un 8, una pirueta Por ahora no nos dejan las coreógrafas Sigue el tema de No, no pueden El sindicato El sindicato ¿Qué quilombo tenemos en el sindicato? No, no No pueden participar de la perfo Sí, como participaron ahí paraditas Abramos, abramos un poco ¿Cómo? Abramos un poco para que entren las chicas Y en la próxima reunión de producción lo proponemos Bueno, pero un poco más rápido Qué raro eso que no puedan participar Algunos sí, otros no No sé quién sí, quién no ¿Quién está autorizado? Las bailarinas pueden participar Sí, pero todavía hay gente acá del costado también bailó Pero al costado ahí sí Pero si hacen de estatua en el medio tampoco pueden Sí, recién estuvieron gente de figuración para rellenar la escena y estuvieron muy bien Figuración Bueno, más figuración Sí, son lo máximo Se merecen Sí, sí, me encantan Me encantan Son re personajes Bueno, chicos Me encanta lo que hicieron Son un equipo excelente Siempre lo digo Me gusta cómo reversionaron la música para meter varios estilos distintos pero siempre con la misma base el mismo tema y no ir cambiando de tema cada vez que metían algo Hacen todo maravilloso A mí me gustan mucho Tanto Nico como Lourdes como La Cata Es muy difícil ponerles una nota baja Chicos ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¡Señores, 10! La verdad es impresionante el nivel que merecen Recontra 10 Es increíble ¡Wow! ¡10 puntos, señores! ¡Se viene! El voto de la señora Pampita con ese flequillo que le queda muy bien Cero poliamor Pampita te pega un bolero en el trasto Morita llega a venir con un Mi vida hacemos un poliamor y termina de diputado en, no sé en Siberia Si ya no le gustó más que se vaya No estoy para que vaya y vuelva después No Pero bueno no va a pasar porque estamos muy felices y enamorados Conseguir a alguien mejor más linda Eso seguro Perdón ¿Va a haber alguien más lindo que el Chato Prada? No Entonces ¿Qué vas a salir? Si lo tenés en casa ¿Para qué lo vas a ir a buscar afuera? Pero por eso no es porque nos dejamos de querer No Lo usamos para ese momento nada más ¿El Chato qué dice? ¿Cómo para ese momento? Pero esto esto ya sucedió esto ya pasó ¿Usted se calienta el Chato con esas cosas? Perdón que le diga así Ratoneo 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 O sea que en el momento que está perdón porque yo soy medio básico en el momento que está teniendo o sea que tiene relaciones sexuales con su mujer su mujer le dice qué lindo sería ir con otro día o con otro y vos me esperes acá y eso a usted lo motiva A mí creo que me la manda me la manda me termina en Japón cruza todo todo el planeta Tierra Me pasa lo mismo No me la subí ni con una grúa de Paulini perdón Lo digo bien lo digo es medio grosero pero bueno Bueno señores presenta el voto de Pampita Stagles Tor que nos presenta el reloj Tizot Crono XL Classic que se define por su gran caja de 45 milímetros de diámetro la función de cronógrafo acentúa su espíritu urbano esta colección ofrece multitud de estilos sea cual sea el modelo que elijas el Tizot Crono XL seguramente va a revelar tu personalidad conseguilo hoy en 12 cuotas sin interés en StaglesTor.com tu arro escaneando el QR en pantalla Stagles Tor votación de la señora Pampita Ahora voy al baile pero cuál sería el permitido de Lourdes y el permitido del Chato A ver a vos cuál te gustaría qué permitido tendrías ahora tenés que jugártela por un permitido y el Chato también por una permitida Ay, qué difícil No, no Chico, esperemos ¿Tengo alguno, Pablito? ¿Alguno que le tire que a usted lo motive en el momento sexual que le diga ay, cómo me lo bajaría a Pirulo? No sé de qué estamos hablando Yo me mato en ese momento ¿De qué estamos hablando? Pero usted se acuerda de un permitido de Lourdes Usted es amiga de Lourdes ¿Cuáles son? A ver Los dos hermanos Casas Mario y el hermano que no, Houses ¿Cómo ves el otro, Lulú? El español Mario Casas Sí Machero Debe haber uno de acá no busquemos tampoco si también se Julia Robert digo yo ya tiré la pelota es un kick alto de los Pumas a cargar No, pasa que Alguna de acá tirá alguno de acá y jugátela No, de acá no Esa es la regla que de acá no tiene que ser No puedo cruzarme de nuevo con la mujer o él no se puede cruzar con el hombre que yo ratoné Mirá lo que sana Tremendo ¿Acá en el bailando o acá en la Argentina o acá en Buenos Aires? ¿La gente del trabajo o la gente conocida? No, de... Sí, de Argentina Nuestra Argentina Ok Un Ricardo García no sería un permitido tuyo No, pará Es mi marca Adriana Aguirre por ejemplo permite el poliamor con Ricardo García ¿Cómo? No, no, no A esta altura de mi vida no ¿Usted, Ricardo? Yo permitiría con muchísimo gusto ¿Qué? No, no, no Ahí se le armó quilombo Se divorcian Igual Ricardo es de mi target porque a mí me gustan mayores Ah, le gustan mayores A mí me gustan mayores Wow, wow Tremendo ¿Y a Chato quién le gusta? ¿A usted quién le gusta, Chato? Juguésela porque está medio medio pavote ahí Pero no voy a estar tirando nombres acá Sí, tiene nombres Juguésela Yo soy celosa pero te juro que no pasa nada No es celosa Lourdes tirale una pero clavásela al ángulo una argentina que diga wow que diga Sí, que no llegue al ángulo ¿Viste? Viste cuando a Chiquito Romero se la tiene que clavar al ángulo si no te la saca bueno, hacia el ángulo No, hombre, Chato uno solo ¡No! Pampita ¡No! ¡Pampita el permitido de Chato! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Tremendo! Me puse colorado yo no quiero ni mirar ¡Pampita el permitido de Chato! ¡Wow! Pero ella dijo que Argentina no No dice porque yo también le digo sí, me gusta no sé una novela turca ¿Usted, perdón con Campi, por ejemplo ¿Le gusta el poliamor? No, no, no ¿Tiene permitido que entre otra mina a la pareja o un flaco a la pareja? ¿A usted se le podría chapar otro flaco estar con otro flaco delante de Campi o fuera de Campi o a usted le gustaría salir Ay, me llenaste de letrita Mirá Hablamos re Esto no es el teatro mi vida, dale El tema es justo lo que hablamos en la obra es si lo van a hacer más vale ni enterarte O sea, si Campi lo hace más vale ¿Pero usted perdonaría una infidelidad? No, no, por eso Si la hace que ni me entere ¿Y si un día se entera? No, no, no Chau, listo Chau, ahí se acaba la pareja Perfecto Perfecto, muy bien Terrible, terminate A ver, atención El chato y Pampita es la foto que tenemos ahí del permitido del chato ¿Qué año fue eso? No importa el año Permitido del chato ahí lo tenemos Ahí está Ahí está la foto del permitido Hermoso Hace unos años dije un nombre me acuerdo en LAM hoy ya no es mi permitido pero en ese momento había dicho Luciano Castro Y ahora viene Florriña un ratito Qué pena, ¿no? Mirá, si es hace dos años no creo que haya cambiado mucho el tema Ay, si hay alguien que va a decir mi permitido es como ¿Te gusta el dulce leche? No, ya no me gusta más dame Zambayón Te sigue gustando el dulce leche Sigue vigente Sigue vigente Luciano Castro Luciano capaz viene algún día y justo baila Lourdes ese día Ay, qué lindo ese día ¿Cree que el permitido ese ya no es más ángel de parte de Lourdes? No, no si siempre le gustó Luciano le gustan varios pero Luciano en cabeza ¿Qué otro de ustedes siente que le puede gustar de la Argentina aparte de Luciano Castro? Dígalo usted Y yo la veo también con algunos pendejos ¿Pendejos como quién? Tacho ¿Tacho? ¿La Corriera? No Un Nico Franchella Nico Franchella Bueno, pero con Nico ya ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ya tuvo? Ya tuvimos una historia No sabía Nico Franchella ¿Dónde vivimos? ¿Usted sabía que había tenido una historia con Nico Franchella? Yo no sabía Nico voy a comer siempre ahí al restaurante Amailo ahí al frente al Nordelta me encuentro con Nico pero nunca me dijo yo estuve con Lourdes Qué loco Traeme una proboleta le digo yo pero nunca me dijo nada Capaz cuando estuve en un break con el chato Pero antes del chato No, fue en un break que yo me acuerdo me fui de la casa llevé mi colchón en el auto Ah, mirá 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 Pero que este es un auto tan grande que le entra un colchón yo no puedo meter un colchón en el auto salvo que te lleve el colchoncito de Lolito de la cunita que ya no en la actual de Lolo no me entra No se iba a llevar el colchón doble plaza mío ni en la camioneta me entro Y ahí entonces fue con el colchón y justo pasó por lo de Nico Franchella Pasa, vení ¿Cuándo fue? Tiralo acá ¿Qué es? Sabía donde iba Fue el año que vos me fletaste como bailarina porque ya no ¿Yo? Sí ¿Y yo qué sé? El culpable que vos te lo tengo Perdón, ya iba a ser una barbaridad Empezaron los problemas Qué señora Bueno, entonces me fui hice el casting de Susana quedé era bailarina de Susana justo Nico estaba haciendo una novela ante el EFE Ahí está saliendo Lourdes con el colchón también Ahí salía Lourdes y guarda con el que iba en la moto también para mí era de LAM para mí era alguien de LAM que estaba siguiendo ahí ya sabía que Lourdes iba con un colchón rumbo Lo peor de todo que lo había enrollado yo al colchón y lo puse atrás porque era de esos finitos que bueno, blanditos Entonces bueno, nada nos conocimos ahí él justo estaba grabando una novela de Cris Morena y ahí tuvimos como una historia ¿Y usted en el break este no hizo nada? ¿Chato no estuvo con bueno, con Pampita no? Ya sé que no pero digo no, no, digo ¿No hizo nada? ¿Ningún desliz? ¿Con Z? Seguramente no me acuerdo ¡Oh! Canchero, canchero Bueno, votación de la señora Canchero Andaba por acá Andaba por acá ¡No! No, no, no ¿Bailarinas de acá? Sí, bailarinas ¿Actuales? No, no, no no está más hace rato Las coques saben ¿Quién, quién? Ya está decilo Lourdes Dale, Liana, dale Que lo diga a él Ah, sí, sí ¿Cómo así? ¿Lo sabía? No me diga que también pasó por sus armas esa que dijo ella No, no, no Usted dijo Ah, sí que esa llamada No, no porque sabía esa historia que me había contado el chat y Lourdes sabe que yo la sé Sí, sí, sí Por favor No, no, no No vamos a decir si a mil porque no da No Marcialo Marcialo lo dijiste Sí, bueno Lourdes ¿Era una que era hermana de una coach? Ah, también Ah, también También con ella Sí, dos dos bailarinas Qué loco Qué barro ¿Todo eso ocurría en el cuarto piso o fuera? No, no Se fuera No sé dónde Yo no tengo nada que ver No me emboquen a mí Por favor Cuarto piso a la única mujer que subía es a Denise Dumas ¡No! ¡Cremendo! Usted subió de Avatar De Avatar ¿Y Cato qué dijo? O sea, nada No, no Así ves No, no Bueno Bueno, señores Ah, vestida de azul pero tenías una puertita secreta Sí Tenía, escuchá una puerta secreta que daba directo al estacionamiento Con una escalera ¡No! No, no era secreta En una puerta salía al estacionamiento ¿Qué se creía? Salía de emergencia Y ese día yo me robé algo de ahí ¿Qué te robaste? Esperá un minuto ¿Qué te robaste? Me robé algo y después tuve un quilombo muy grande Así estaba vestida yo ese día Intocable ¿Y? ¿Qué se llevó? ¿Y qué se llevó de mí? ¿Un preservativo? No, un objeto que tenía mucho valor sentimental que yo no lo sabía ¿Para mí? Un bar de izquierdo Pero chicos dejen hablar porque se van a estar hablando en vez de hablarlo Yo manoteé algo ¿No? Así como al azar dije yo de acá me quedo una prueba ¿Algo fálico mío? ¿Algo fálico? ¿Algo que no? No, era como muy romántico ¿Un corazón mío? Sí Y después una mujer me llamó y me dijo ¡Devolver! ¡Wow! ¿Qué era? ¿Y qué? ¿Un corazón? ¿Qué era? Era un regalo que te habrían hecho y yo justo la pegué Pero tenía mucho que ver yo lo quería mucho ese regalo ¿Y quién me lo había hecho? Y se ve que sí No sé vos te enteraste después por la tele que yo te lo había robado porque pasé ahí arracé con los me quería llevar un Martín Fierro no llegué y te agarraste un corazón y me agarré un recuerdo de esos que cae la nieve eso así ¿Qué, qué? Y después tuvimos un problema que se movía así que caía la nieve y lo mostramos en este es el show ¿Y este lo había regalado? No voy a decir eso ¡Ah! Pero es verdad es verdad es verdad Es verdad No te molestó que te lo robes Justo que estamos hablando así como de momentos justo le pegué con el ¿Se acuerdan? ¿Rubia o Morocha? ¿La que hizo ese regalo? Morocha, Morocha Morocha ¡Ah, lo dice! ¡Me encantó! ¡Ah, ya sé! Ya estamos Ya está Bueno, señores votación de Pampita no lo voy a decir No, no voy a decir porque después empiecen Bueno, señores Esto está tan divertido que yo no podría No, no, bueno vota Pampita después lo digo un día lo digo No, dale, dale Bueno me encantó la originalidad que siempre piensan ¿Qué hacemos? ¿Cómo la rompemos? Mezclan todo hacen un licuado de un montón de cosas pero realmente bailan tan increíble que queda bien Cuidado en irse a tantos extremos ¿No? En esta valió pero controlen un poco eso no hace falta La próxima no ponemos nada No hace falta bailar tantos cortes de tema y tantos ritmos distintos y tanta cosa Perfecto Y la verdad que a todos los que trajeron me encantaría verlos bailar también ¿No? ¿Ya están acá? ¿Bailan todos los que trajeron acá o solamente desfilan? Desfilan, desfilan son modelos Muy bien, perfecto Ahí, Joel baila Ah, Joel vino otra vez pero Joel también cayó acá pero siempre entra Joel ¿Está bailando? Joel Edesma ¿Eh? ¿Qué dice? Como bailan bórum bailan rumba y chacha ¿No? Mezclaron Sí, sí, porque él es bailarín de bórum Eso, muy bien Es increíble como parece usted de la nada y sin barba sola hoy Está barba solo ¿Eres barba solo? Joel va pisando de a poquitito en cualquier momento pasa bailando por atrás Algo va a suceder Para no ilusionar a Joel Edesma ¿Hay alguna posibilidad? No, a usted le digo ¿Hay alguna posibilidad de convocarlo a Joel Edesma? Porque si no, pobre pibe hasta acá como viene 200 galas es como barba solo yo creo que se cansó y no vino nunca más Sí, hay posibilidades Sí ¿De qué depende? ¿Y cómo? Si vamos a echar de a dos que tampoco vamos a entrar Si echamos a dos y tomamos de a dos Bueno, pero en el bailando siempre pasan cosas hay gente que se le complica y bueno, él es una opción Él es una opción O sea, atención Joel Edesma es una opción es una opción potable Absolutamente Para el debate Muy bien ¿Y hay otras opciones también que usted de la producción maneja que yo no me entero que te han notado? ¿Qué es el río? No, ahora no recuerdo pero sí siempre hay varios nombres que están dando vuelta por eventualidades que suceden Perfecto, muy bien Muy bien, muy bien Maxi, el de Gran Hermano Es otra alternativa Absolutamente Perfecto Bueno, votación de Pampita entonces Mi voto es secreto Ah, el voto era secreto Tanto quilombo Señores, votación de la señora Moria Kazan presentada por Yumi Y se viene Halloween Un día para hacer regalitos Y qué mejor que Yumi Que para la noche de brujas tiene las arañitas y el Yumi terror Para impresionar a tus amigos Son riquísimas Y te meten miedo Andá rápido al kiosk y pedirlas Ojo que te den Yumi No admitas otras Solo esta gomita te deja reyumi En Halloween Regalás No, regalás Dejá de re, re, re de terror A todos Y buscálos en Instagram Arroba gomita Yumi Punto ok Yumi Y nos quedamos con la gomita Yumi A vivir prácticamente Tremendo Votación de la señora Moria Kazan Vamos Bienvenidos a la pista Hoy sacamos todos los trapitos al sol Obvio Buenas noches a todo el público que nos elige siempre Gracias Moria Un minuto Ángel Quería decir Disculpame Moria que te interrumpo un segundo Por favor Me están contando acá Lourdes que en un momento le mandaste un mensaje a Luciano Castro en el pasado No ¿Yo? O él No, no O él O él es tremendo Yo a él le des más Yo a él le des más ¿Vos o él? ¿Vos o él? No voy a hablar Entonces fuiste vos No, yo no fui ¿Fue él? Me hace acordar a Bruja ¿Viste? Sí Que empezaron a responsabilizarse todas No, no, no ¿Del mensaje? ¿Prospero en algo? No, no, no ¿Y qué decían? Después te cuento Ángel Palo ahora Lourdes Había invitación horizontal Ustedes están escuchando todo esto No sé Es tremendo ¿Cómo Marcelo? No, no Si están escuchando todo esto Es tremendo lo que está pasando acá Estamos escuchando todo y mientras charlamos un poquito por acá Pero vos sabés que el chat está explotado Sí Porque Milet no para de tirar declaraciones acá Perdón, ¿qué dice Milet? ¿Qué tipo? Antes que va a votar Moria Viste que se están hablando de permitidos y demás Milet no creo que tenga un permitido No, pero le escriben actores, dice Porto Actores A ella le escriben actores Y dijo que como a Lourdes le gustan mayores a ella también ¡Papá! Sí, sí Como vos A mí me gusta mayores, eso sí puedo decir Como vos Perfecto Y no sabía que le escribían actores Eso no sabía Yo no he dicho nunca eso No, ¿qué dijiste? Recién, hace un rato ¿Quién dijo? Yo no dije Yo te pregunté ¿Te escribí en el futbolista? Y me dijiste no ¿Actores? No, no me lo dije nada Repeticua Repetición, por favor Se picó, Marce Se picó ahí Bueno, votación de la señora Moria Casado Mando comunicado Por favor Bueno, ¿sabe que yo soy medio Celestina? Muy Celestina Eva Casado He hecho conocer a más de 30 parejas Denise Dumas Una de ellas ¿Con Campi? Obvio Bueno, Denise fue Denise Celestina Venía con mí Celestina Y yo fui Celestina de Lourdes Los escondíamos ¿Te acordás que teníamos en otra casa en Córdoba? Sí, Lourdes era chiquita Sí, y Moria fue nuestra casedora Estábamos trabajando juntos en la revista Entonces Yo era Vedette Era Vedette ¿Sabe que fue Vedette ella, compañera mía? Vedette, ¿pero qué es eso? Vedette bailaba Perdón, me voy a decir algo que es verdad La Vedette habitualmente es más pulposa ¿A usted qué le vieron? La Vedette fina, distinguida, modelo La Vedette modelo Bien, Moria Medio barroca Estaba muy bien Pero para mí le faltaba de todos lados para ser vedette No, estaba regia Bueno, estaba medio Escuche Medio caída la señora Así que estaba medio tristona Entonces le digo Tenés que salir Tenés que divertirte Vení a acompañarme conmigo Vamos a un sitio Creo que era El cumpleaños de Larry El cumpleaños de Larry Vamos a Inque era, ¿no? Sí A Inque Terminas mal El Inque es divino Vení, amigo Le mandamos besos La llevo a Denise Llega Y en ese momento Estaban celebrando con Campi algo Y ahí Empezó a sonar Ahí se conocieron en Inque Y Moria me tapó el plato Para que no se enfríe la comida Y me dijo Anda, anda Habla con él Anda, anda Yo te espero Qué linda historia Muy bien Y usted hizo Celestina Para el Chato y Lourdes El Chato y Lourdes Mirá, muy bien No sabía todas las internas Bueno Por eso te digo bueno No, de Pampita Todo eso no No me decepcionen, chicos Pero es lógico Ustedes son seres sensibles Son hombres hermosos Son guapos Tienen poder Gracias Tienen este show Siempre algo Hay algo Hay algo Aunque no se llegue a la cama Siempre hay algo Como platónico Que sobrevuela Los ambientes Donde uno trabaja Hay algo divertido Algo sensual Aunque es casi naif Y después en algunos casos Se llega Bueno, hablando de esto Ustedes saben Bienvenidos Nico Lourdes Sánchez Cata Impresionante Todo el equipo Que trajiste Impresionante Felicitaciones Gracias Por el esfuerzo Terrible de producción Porque para probarse Esa ropa Hay que tenerla Hay que habitarla Fui como 5 veces Y obvio Te tienen que tomar Las modistas Es todo un trabajo La gente dice Ustedes que bien la pasan Gente Nosotros trabajamos 26 por 24 Porque no es venir acá Es maquillarse Ensayar Ir a probarse ropa Etcétera Etcétera Ustedes saben ¿Cómo se la llamaba María Antonieta? María Déficit ¿Por qué? Porque fue la Déficit ¿Y vivía acá en Argentina? No No, porque fue Fue la iniciadora Del origen parlamentario De Luis 16 Donde elegía ministros Ministros Y destituía ministros A lo que a ella Se le antojaba Y en el final dijo Les dejo mi sangre Que es lo único Que queda Que algunos dicen Que esta frase Es veraz Y otros no Bueno, ustedes Todo lo contrario A Déficit Fastuosidad Algo soberbia Magnificencia Buen gusto Modernidad No tienen una fisura No hay por dónde Entrarles Qué sé yo Yo me tengo que parar Siempre con esta gente Vamos Se va a parar La diosa de Mónia Que se fue Pero que sí Pero que sí Mire, mire, mire Señores El voto es un ¡Vamos todavía! Pero que bien Pero que bien Que bien Señores 20 puntos Vamos Y el voto secreto De la vida Creo que es bueno también Si viene el voto final Del señor Marcelo Ponernos una noche Donde nos hemos abierto Parece esas películas Viste No sé Las celebraciones Esas películas Seguimos con la resaca Emocional de Brujas Catarsis 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 pura Exactamente Bueno Presenta el voto De Marcelo Polino Scora Me encanta la nueva temporada De Scora La marca de carteras Billeteras Equipajes Portas celulares Y accesorios Que te acompaña Cada día con productos Que son el complemento Perfecto para cada ocasión Moda y funcionalidad Se unen en la temporada Radiant Summer Es un recordatorio De que en cada amanecer Hay un universo de posibilidades Métete en Arroba Scora Y descubrí las cosas divinas Que tiene Scora está con vos Votación del señor Marcelo Polino Buenas noches participantes Bueno Siempre es lindo Lo que traen Siempre redoblan La apuesta Me gustó El desfile Las chicas Sol se quedaron Mediadas tristonas Viste Porque entraron Y como no El gremio No las deja trabajar Aunque sea Lo hubiese hecho A una pasarela Caminando O algo Tiene que bailar Con Joel Una puede bailar Con Joel Para mí Bueno Eso decidirán Una de las sol Puede ser Si baila Que bailen las donas Va a dejar una afuera Barbasola también Que se ha quedado afuera Con Andrés Nara Barbasola no está viniendo Me parece que no hay nafta Entonces no viene Barbasola Como no hay nafta No se puede salir de la casa Puede ser Es verdad No vende auto el marido Sí Bueno Chicos Me encantó ¿Está casada Barbasola? ¿Está casada con Con el padre Con el padre de Wanda ¿De Wanda? Están casados Están casadas Con papeles No No sabía Que Barbasola Está casada con papeles Son las madrastras De las Wandas ¿Hay madrastras De Wanda y de Zaira? ¿Por qué no viene? No sé Porque no hay nafta No pueden salir de la casa Me dice Bueno Chicos Espectacular Redondo el número Va a ser muy difícil Que lo superen Así que la mejor nota Para ustedes ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Sí, tenemos 30 puntos reales Señoras y señores ¡Mierda! En esta noche Vamos todavía ¡Mierda! ¡Mierda! 30 puntos Impresionantes Muchas gracias Al jurado De verdad Nos rompemos la cabeza Para cada gala Traer algo Algo diferente Primero Ustedes son nuestra prioridad Queremos conquistarlos A ustedes Y obviamente Que en sus casas El público lo disfrute Y por supuesto Gracias Vero De la canal Gracias a Camín Penteco Que nos hizo El sillón Especialmente Elegimos A quien te hizo El quincho Por favor Hace cena Hace cena Todos los chicos Vino también Julio ¿Qué decís de mí Milet? ¿Se escucha? Milet Capaz que les puedo Hacer el quincho No se van de vacaciones Yo hago muebles Que es como si estuvieran Igual yo me quedé Voy a decir una cosa Me quedé pensando un poco Me gustaría saber Qué actores le escriben A Milet Eso me dio un poco de celos No sé Pregúntale a Mariano ¿Qué fue el que dijo eso? Yo no dije nada No, yo no tengo información De quién Ojo No, yo tengo información No inventes pues Perdón Usted Luis Yo tengo información Atención Luis Ventura ¿Tiene información? Si no Vayan y pregunten Vayan y pregunten Lo que acaba de decir Milet Por mensajito ¿Qué dice? Sobre usted señor ¿Qué dijo sobre mí? Dijo que usted La está haciendo acordar Al Machu Picchu ¿Por qué Milet? Porque es alto Viejo y en ruinas ¡No! Lo dijo ella Sobón Milet No comparto No comparto Tengo información Pregúntenle al chato ¿Pero usted sabe algo De anoche de la salida? Lo de la noche Tengo toda la información Vayan y pregunten ¿A quién? ¿A quién? Vayan A mí no Vayan y pregunten Si no fueron Después de la obra A pedirle el camarín A Moria Kazan No Porque el señor Vení pregunten Si ella no tenía Un pañuelo En la cabeza Que se le voló Y fue a parar A la cara De Martín Bossi Que estaba hablando Con una bailarina ¿Qué quiló? Sí Y Fede Hoppe de atrás Y Fede Hoppe de atrás Con un handy Le tiraba letra Con el sirano de Belgerac Sobón Y pregunten Si en esa reunión Atrás No estaba el tirri Y la mamá de Holder Haciéndole las uñas Mientras Mientras Usted no tiene código No lo voy a decir Porque tengo código ¿Sabés qué? El tirri le estaba vendiendo Terrenos en la luna Al marido de Adrián Aguirre Vayan y pregunten No tiene código Yo vos Pero No lo voy a decir Eso no tener código Usted no tiene código Ya tengo código Señor No solo tengo código ¿Eh? Tengo código Pero se le cayó el pantalón Perdón Lo que no tengo es cinturón Yo vos Ayudalo Vayan y pregunten En vestuario Vayan y pregunten Vayan y pregunten Yo vos Luis, Luis Pero Luis Lo que pasó ¿Pero cómo le van a poner un cinturón a Luis? ¿Pero qué pasó? Esto no tener códigos Levantate los pantalones Luis ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Subalo, Marce ¿Sabés lo que pasa? Que tiene miedo ¿Eh? ¿Quién tiene miedo? Porque saben que yo tengo códigos ¿Pero qué tiene? Tengo muestras ¿Tiene muestras de qué? Sí, esta me la dieron en Miami ¿Es este perfume, por Dios? Son muestras Son muestras Tengo códigos Tengo códigos Tengo información ¿De Milet tiene alguna información? ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? ¿Una galletita? Estas que son riquísimas ¿Qué es eso? Me la dieron recién Ah, se la dieron recién ¿De Milet tiene algo? Sí, tengo información de Milet ¿Qué información tiene Milet? Tengo información exclusiva Que me está llegando ¿Ahora? Sí Está comiendo Está comiendo Traga Ahora le llega En este mismo momento ¿Qué tal o tragar? ¿Pero tiene conexión? Llévele agua Aguantá porque la están proyellando No, no ¿Querés que te diga la verdad? Sí ¿Querés que te diga la verdad? No lo voy a decir porque tengo código Chobó Chobó Milet Chobó Milet ¿Usted ve un futuro con Milet en mi vida? Yo la verdad O sea, Marcelo ¿Vos sabés que yo te aprecio un montón? Sabés lo mucho que te quiero Yo también lo quiero mucho, Luisita Fuimos distanciados Un tiempo, pero ahora ya No, no, no Si estuvimos juntos Nos criamos juntos Estuvimos periodismo Estuvimos periodismo Hemos trabajado en el fútbol Tengo información El arquero ¿Qué tiene que ver el arquero? El arquero del cuadro que yo estoy dirigiendo Victoriano Arena Es el primo de Luis Miguel Vamos a decir las cosas como son El arquero de Victoriano Arena Es el primo de... Y Milet se estaría mandando mensajes Milet se estaría mandando mensajes Con un actor ¿Con un actor? ¿Con qué actor? ¿Querés saber dónde está ese actor? Está en este estudio en este momento ¡No! ¡Quién es! ¡No, no! Es información que me llega de último momento Milet se está mandando mensajes Sí, señor En casi en my face Exacto Te están tomando de banana ¿Sabés dónde está el actor, Marcelo? ¿Dónde? Mirá para aquí al lado derecho ¿No? ¿No ves algo negro, grande? Pero es un orangután eso Y el que está adentro ¡No! Con el actor que está adentro No sé esto El actor que está adentro El orangután Mirá cómo hace Está mandando mensajes a Milet Está mandando mensajes a Milet Y yo acá pintado Y vos acá como un banana ¿Eh? Y el gorila ¿Eh? Que está haciendo... ¿Es un actor conocido? Sí Y te digo más ¿Es un actor conocido? Es un actor muy conocido Ya lo vamos a develar No lo voy a decir ahora Usted no tiene ningún código No, acá están los codos Acá están los codos No lo voy a decir ahora Pero tengo más información ¿Qué más información? El señor Acá donde lo ven Sí Esto es para Milet Para que lo sepas ¿Qué le va a decir a Milet? ¿Sabés lo que pasa, Milet? Que vos no te diste cuenta Que Sol 1 y Sol 2 Sí ¿Qué le va a decir Sol 1? Lo están tomando como luna Vivo que es medio blanquito Y en cualquier momento Le están planeando un eclipse ¡Ahhh! Vamos a decir las cosas como yo Sí No, yo te aprecio Cuidado con el gorila Es espectacular Bueno, gracias Luis Después le consigo Sí Tiene calzón Tiene un nudo Tiene un nudo No, bueno Son boxers Gracias Gracias por los códigos Bueno, señores Un gran aplauso Para Lourdes Sánchez Gracias Gracias Dicemos de mandar Al frente de actores No, no, por favor Déjame mandar un beso Al amor de mi vida A mi hijo Valentín Que cumple 7 años Debe estar durmiendo Pero mañana Le voy a mostrar el video Mandame un saludo Mamá Así que Valentín Te amo con todo mi corazón Feliz cumple Feliz cumple Hijo hermoso Te amo Pensé que el amor de su vida Era el chato No, el amor de mi vida Es mi hijo No El segundo gran amor Es el chato Pero mi primer gran amor Es Valencia Gracias Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Bueno, gracias Señores Tremendo Mirá 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 que linda familia Bueno, muy bien Vamos Con los permitidos Y todo Vamos todavía Bueno Señores Akai Energy Chilet Defensiva Bueno Vamos a ver Y además Maxi Diorio Subió una foto El otro día a Instagram Que yo me ruboricé Porque fue muy hot ¿En serio? Porque vi una cosa tremenda ¿Ah sí? No, tremendo ¿De verdad que no? Señores, señores Fuerte el aplauso Para presentar al señor Al que compite con Jara A ver quién la Quien Sí, señores Fuerte el aplauso Para presentar al señor Maxi Diorio Y de Paraguay A la diosa La excelente actriz Conductora Bailarina De todo Lali González ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! Esta es la música Que nos gusta, Marcelo Acá Si habremos ido a fiestas Tenemos que empezar A ir a fiestas electrónicas Tenemos que volver A la fiesta electrónica Sí, totalmente O va a ser una fiesta Acá en el piso Después del programa Un día, por favor Sería bueno Bienvenida ¿Cómo estás, Marte? ¿Cómo le va? ¿Le puedo decir una cosa? La foto que subió El otro día a Instagram Para festejar sus 42 años Muy hot Para mí fue mucho ¿Qué foto? ¿Ustedes vieron la foto De Maxi Diorio? ¿O no sé si la llegaron a ver? Nada, me sacó una foto Recién me levantaba ¿Qué pasó? ¿Así se levanta? Recién se levantaba Ya es como cancherear Así Si te levantás así Es como que después Sabés lo que sos en el día A lo largo del día Volás En el día A mí Hace algunos años Me levantaba así Hoy no me levanto así Ni de casualidad Ya ¿Eh? Es a propósito Es un tip Vos te levantás Sin comer Todo chato Te sacás la ¿Cómo es el tip? Para mañana lo voy a hacer entonces Si te levantás No tomás agua A ver si a Milet A ver si a Milet le gustaría Que yo me saque una foto así Para decir buenos días a todos No, no es lindo No, no sé No me parece Lo que te provoque ¿Cómo? Lo que te provoque Haz Haz lo que te provoque Lo que quieras No, no, no No me provoca eso Pero digo No, te va preguntando ¿Qué te parecería una foto así De alguien que esté en pareja contigo? Sí, si estás en forma así Sí, sí Y si no estás también Estás en forma Creo que es la segunda opción Me parece que es Al lado de esto Olvidate no compito En los tatuajes puedo competir Marce, ¿cuál es tu fecha de aniversario con Milet? No tenemos fecha de aniversario Podríamos poner la de ayer Que fuimos a ver brujas Arrancaríamos ahí Sí, sí O el uno La de ayer El uno, el uno El uno El uno Creo que el uno El uno ¿Qué vas a regalar cada uno? Y cada uno, qué sé yo ¿Le gustan los jasmines? A mí me encanta regalar jasmines ¿Qué me encantan los jasmines? ¡Epa! ¡Epa! Vení bien ¿La venís siempre a tanto? ¿A ti qué te gusta? ¿Cómo? ¿A ti qué te gusta? Vos ¡Ah! ¡Vos! Yo puedo ser la dama de honor Bien, está bien lo mío ¿Para qué? Está bien ¿Tienen un centro para acá? Mañana mandales a foto Con jasmines nos salvamos al mundo, querido Después del otro mes ¿Qué vamos a regalar? Todos regalos Las parejas no se construyen Regalando cosas Se construye En el día a día Mire cómo ha construido Una pareja de tantos años La vedette Denise Dumas Por ejemplo ¿Vedette? ¿Cómo vedette? ¿Cuánto hace que están juntos Por ejemplo a usted? Claro ¿Cuánto? Adriana Aguirre y Ricardo García ¿Cuánto hace que están juntos? ¡Por te quiero! Y entró Adriana Aguirre Un día a la pista Están bailando Era hora, Marcelo ¿Podría bailar Adriana Aguirre? ¿Cuánto hace que están juntos? 28 años, Marcelo ¿Pero ustedes alguna vez tuvieron un desliz? ¡Vario! 28 años con este... ¿Cuál es un permitido Adriana Aguirre? ¿Un permitido Adriana Aguirre? Hoy ¿Hoy? Sí ¿Con quién? No, no Que no sea Ricardo García Un permitido Que te gustaría decir Este flaco me gustaría Con Mariano Martínez Mariano Martínez ¡Wow! Tremendo No es tan distinto No, olvidate No sé, no sé ¿Y usted un permitido suyo? ¿Qué chica le gustaría? A mí me gustan todas Pero una que le gustaría Una que diga Yo le entro a esta No, ella no Permitido ya basta Pero bueno, dejémoslo Vos dijiste uno Bueno, claro No me deja Digo un nombre Un nombre Es un nombre O sea, es cagón Sí, no Esperá Me gusta, a ver Fátima Flores Ahí está No, bueno Justamente ahora Sí, vamos, León Tira Me dijo que le gustaba Moria ¡Oh, Moria! Me tiró onda Una vez ¿Ricardo García Le tiró onda a usted? ¡No! Me tiraba No, tiró onda Sí, hace mucho Pero me tiró ¿Qué haces tanto? ¿Qué jugás al truco? Me haces así Hacés gestos raros Pero por favor Me haces de todo No, halagándome Muy caballero Por Whatsapp Pero igual Qué bella Qué hermosa mujer ¡Wow! En serio Todo el tiempo Pero estando con Adriana Aguirre Le tiraba todo eso Sí, estando Es de lo peor Salió con una chica trans también ¿Usted salió con una chica trans también? Sí, claro ¿Qué tal la experiencia de esa? Con Electra Yo hice de todo, Marcelo Está bien O sea, hay que probar de todo en la vida Para no arrepentirse Y hoy está con Adriana felizmente Yo no sabía nada de esto Yo me enteré después De que se transó una chica trans He pasado como una boluda Me enteré ¿Entendés? Me enteré de todo esto Una chica Electra Electra De la República Oriente ¿No te acordás? De Paraguay De Paraguay Vamos acá a Paraguay entonces Otra vez Una cosa increíble Bueno, señores Salió con Electra Ricardo García Perdón Y está Riquilme, ¿no? Sí ¿Pero qué pasó? Volvió Riquilme Volvió, claro Está Lali ¿Pinelli? ¿Pero qué pasa? Pero me acuerdo ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Pero vive ¿Sos vos? Sí, soy yo ¿Pinelli? ¿Te pasó la vida por encima? ¿Pero es verdad? ¿Cuánto hacía que no lo vio? Hace tantos años, Pinelli Sí Bajé 30 kilos De que me dejaste allá Lo veo, lo veo No conseguí dónde comer Vinelli Lo veo más flaco Sí, ¿qué querés? De que me dejaste vos Qué quilombo que tenés ahí hermoso La misma camisilla, Riquilme Tenés Hola, mi cuñata ahí, linda ¿Cómo te va, Riquilme? ¿Cómo te va, querido? Ay, yo voy a hablar como porteña ¿Puedo? Sí En honor, para que me entiendan un poco ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Riquilme? ¿Qué haces que no viniste cuando bailó Larry? Ay, con corazón te enligué Hoy que vine caminando de Paraguay No tenía palpasaje No le entiendo nada Habla más despacio, gordo Que le vine caminando del Paraguay No le entiendo nada Habla español, gordo Que le vine caminando del Paraguay ¿Cómo que no me entendés? ¿De dónde soy de Inglaterra, mi amor? ¿Dónde está trabajando usted, Riquilme, actualmente? Ahora estaba trabajando en un centro médico, ¿viste? Ah, en el centro médico ¿Qué hace ahí en el centro médico? Las paredes Ah, es albañil Sigue como albañil Usted es albañil Sí, de que no había otra cosa, mi verdad Ah, sigue ahí, perfecto Che, escuchame ¿Y vos qué onda? Bien, yo acá sigo en el programa Acá me tiene Con la cosa, la Millet No, Millet 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 Escuchame una cosa Pero vos A ver, ¿cuántos años tiene la chica? Esto es lo que quiero saber Yo no pregunto, Lea No sé, no tengo idea ¿Qué edad tiene? ¿Y él ya no te preguntó la Tulia? No No, no Si no te pregunta la edad Dejo que estás chupete ¿Verdad? No, no No nos preguntamos la edad No, no nos preguntamos la edad Mejor sigan así Gracias, gracias Un día me gustaría presentársela a Millet A usted Para que conozca a mis amigos De hace unos años Usted hace tiempo que no nos vemos Pero usted es un gran amigo de la vida De Viromach ¿A quién me va a presentar? A Millet Se la quiero presentar yo Un día decirle Está lindo Conversemos a cosas, Vinelli ¿Cómo anda lo del Badajoz, Vinelli? No, ya lo dejé Hace tiempo Usted se quedó en el Badajoz No, hace tiempo Hace mil años No, hace mil años Escuchá una cosa, Vinelli Y al dicen ¿Qué pasó? Elis Claudio Villarreal No, ya hace años Que no está con nosotros Y el oso Arturo No, el oso Arturo Vive en Miami No, no, claro Se quedó en otra etapa ¿Quién quedó? Larry, carne y la... Larry, carne y chino Y Marci Exactamente Yo estoy Ah, menos mal Gracias Bueno, va a bailar ella Riquelio La Encai Por eso viene acá ¿Por qué te crees que viene? Viene con la Lali Mi vida La va a bancar a Lali Perfecto La voy a revancar Mi amor lindo Bueno Vos sabés que te trajimos Un regalo de Paraguay Sí, me dijeron Que iban a bailar unas chicas Un challenge para vos Y quiero dar la bienvenida Al cuerpo de danza Porque te vamos a mostrar Una dancita que hicimos Bueno, que hicieron para vos La danza típica de mi país Sí, me encanta Después vas a tener que hacer vos Bueno, atención Una danza típica de Paraguay Presentada por Action Energy Es momento Sí, nos quedamos acá Vivir con la gente de Paraguay Sí, tremendo Impresionante Y yo creo que Después lo quiero hacer Yo esta danza que van a hacer ahora Que la verdad Detenemos el tiempo acá Y clavémoslo acá Saquemos una foto Y no nos movamos más De este momento Es momento de la parada Sanguchera de Spot Uy, qué rico, Marcelo Y sigamos haciendo estas reuniones Al mediodía Que vienen muy bien Es momento de la parada Sanguchera de Spot La tienda de Action Energy Qué rico Que tiene una variedad De sándwiches ¿Qué pasa, Pepe Ochoa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pepe? No entiendo Estás leyendo bastante mal Sí, hace rato No me diga usted Si ya me lo dice todo el mundo Estoy leyendo mal Pero me dijiste que Pero me está diciendo ¿Qué me quiere decir? Que usted está diciendo Que estoy leyendo mal Te lo digo Lo dice Marcelo Lo dicen todos Sí, obvio El tema es que también Me da un poco Que estás nervioso por Milet Yo quiero preguntar Acá al jurado ¿Alguien le creyó Algo que dijo acá? Todos le creyó Para mí se habían comido Pastas antes Con Milet no comimos pasta Pero un día me encantaría Que me iban a comer pastas No, no comimos pastas Yo el día que coma pasta Lo voy a decir Va a venir a casa Y van a estar las cámaras O sea, no, no Es un reality esto Bueno ¿Ok? Marcelo no esconde nada Es verdad, perdón, chicos Yo lo vi ayer a Marcelo Con Milet, Chato y Jope Que nuevamente volvieron al teatro A ver Brujas por segunda vez Sí Después yo hablé con el señor Tinelli Y me dijo Estoy en casa Un chico emocionado Estoy comiendo pizza Estoy con Fran Le conté al Tire y lo emocionó Estoy con el Tire y todo Y me dijo La dejé a Milet en su casa No me tiene por qué mentir Sí Esto es el comienzo Esto es el comienzo Ojalá que sea de un amor Forever Duradero Para siempre Estás durmiendo, Marce Pero es ella la conservadora ¿Saben qué es lo que pasa? Ustedes son así De lo efímero Y a mí no me gusta lo efímero No, no, para nada Sí, usted es de lo que A ver ¿Cuánto hace que está A mí tampoco me gusta lo efímero? Yo estoy de novia hace tres años ya ¿Y para qué? ¿Apurá qué? Tengo que apurar entonces No, a la segunda semana de conocerla Ya andábamos los chaspes Uhhh Lo fijábamos juntos Mirá lo que te digo Wow Marcelo estás lento Te está diciendo Marcelo Me parece que Milén no quedó contenta Con la cita Porque te está cortando el rostro Desde hoy Desde hoy No quedó contenta Por ahí esperaba una cita personal Sí, más vale Más vale Y por ahí yo La equivocación es llevarlo al chat No, no, ¿para qué? ¿Para qué? Para qué Cada uno tiene su tiempo Marcelo Ahora pienso Por ahí ¿Qué pensás? No, eso ¿Para qué carajo lo hiciste? Pero lo que pasa Que a lo mejor Tal vez el teatro No tanto como el cine Al cine vas Y de pronto puede ir Una manita Un besito Algo Una tocadita El teatro es muy difícil El teatro es difícil Porque está con toda la cosa ahí Las luces Y Maxi que te graba Te va grabando Maxi que te graba Llevan a la cama Acaba de tuistear Coqui Ramírez ¿Qué dice Coqui? De tuistear Coqui Ramírez ¿Qué dice Coqui? O sea, en realidad Es una historia de Instagram Que subió Y acá te tiramos buena onda Le mandamos un beso grande a Coqui Que la amo También la más Son diferentes tipos de monstruos Mirá Cuando algunos compraron un jean Yo ya lo hice bermuda ¿Qué significa? Muy atrevida Pero no entiendo Marcelo la bermuda No entiendo Costurela Como que ella llegó primero Claro O sea, yo sería el elemento La tela soy yo Eso es así La bermuda Aquí nadie está haciendo una audición Para estar con nadie Por si acaso Son como los calzones de Ventura Se me está que los mandaron Que yo no sabía Digo, ¿para qué dicen ellos? No entiendo A mí me parece que lo que tiene Millet Que es una seductora Y que no es una facilonga No es una regalada La mina es así Eso le gusta a usted Son tan fáciles Algunas, mi amor Por favor Pero ya te dijo que te gusta Ya está Después de todo Señores Es momento de la parada Sanguchera Después salgamos de este momento La tienda de Action NRG Que tiene una variedad De sándwiches espectaculares A de 6 sabores Mortadilla Motiva Salame Cantifalos Comón y queso Y una vegetariana Te gusta Le gusta ¿Qué sabor le gusta a Millet? Que se lo quiero llevar yo Sí Bondiola Salame Cantifalos Jamón y queso Y uno vegetariano Caneas el código QR Que aparece en pantalla Buscá la parada Sanguchera más cercana ¿Cuál vas a probar hoy? Venía a la parada Sanguchera Venía a Spot La tienda de Action Energy Yo hoy estoy para uno de Salame Que acá lo tengo Sí Me está haciendo agua la boca Venía a la parada Sanguchera Venía a Spot La tienda de Action Energy ¿Qué le gusta a Millet? Salame 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 Voy con el de Salame Ahí va Panko, panko Mirá de Sonsos ¿Cómo andan las chicas? ¿Bien? Un salame Regalale otra cosa ¿Cómo le va a regalar? ¿Cómo? ¿Puedo bailar con el cántaro? Sí Anda adentro Mi amor Que ahora bailas Acá es así Anda con el cántaro Tanto va el cántaro a la fuente Que un día va Ahora pasa Acá pedís y lo tenés Perfecto Ahora voy para allá ¿Alguna vez ha venido al streaming? Vamos, Marcelo Sí, vení, vení ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Bien? Tiene que venir Millet Para que suba Marcelo ¿Qué dicen? ¿Bien? Bueno, mirá Yo voy a comer un bocadito de un lado Y vos lo comés del otro ¿Ok? Ay, qué romántico Marce Igual estoy un poquito mal del estómago No sé si podemos pasar ese paso No puede comer salame Si está mal de la panza ¿Te duele mucho la panza? A ver, esperá Está con la manzanilla ella Ay ¿Qué haces? Ah ¿Qué haces? Reiki estoy haciendo, boludo ¿Cómo reiki? Eso no es reiki Me duele, me duele Tengo un poco de dolor Patea Intenso No, no, no jueguen con eso, chicos Por favor No, es un dolor de real ¿No puede comer un poquito? No No puedo Hoy no puedo Uy, te corté la otra, ¿eh? No, pero hoy no puedo Estoy mal del estómago Pero no te enojes Pero no te enojes Que no me enojes Ay Bueno Me voy No, no, no Sigo comiéndolo yo No hay problema No hay problema Perfecto Bueno Bien, Marce Estás bien, ¿eh? Estás bien No sé si estoy bien o estoy mal No sé cómo va Ahora sí Es raro todo esto Hubo medio una cortada Perdón Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Que trajeron acá para comer ¿Qué trajeron? ¿Qué es eso? Ellos son mamás Sopa paraguaya Sopa paraguaya Sopa paraguaya, tremenda Es riquísima la sopa paraguaya Marce ¿Podemos ir a bailar con la botella? Pueden bailar con la botella Pasen, ahora mismo Vas a terminar como milete ¡Qué rico! ¿Qué tenés, mi amor? ¿Qué? ¿Puedo bailar con la chiperita? Sí, bailá con la chiperita Vamos, las chicas de Paraguay Vamos A bailar las chiperitas Marce ¿Qué pasa? Es rica la sopa paraguaya Es riquísima la sopa paraguaya Mirá qué cosa Una patada en el pecho, pobre pibe Qué mosura ella sola Un minuto por acá Esperen acá Que ahora van a bailar ustedes Pónganse acá A ver Van a bailar primero acá Dame agua Que me estoy muriendo Mirá, muy bien Las chicas Bueno, señores Hermosas Ahí después van a bailar eso Bueno, esta es una danza típica de Paraguay Para mí Atención Atención Música, por favor Danza típica Presentada por Miss Chanel Que tiene productos cosméticos para todos Para todas las bailarinas Que ya están chusmeando Que se van a comprar Tienen fragancias riquísimas Cremas para el rostro y el cuerpo Y todo tipo de make-up Y si te iniciás como revendedora independiente Este mes, Miss Chanel Te regala un set de manicuría Descubrí Miss Chanel Cosmética por catálogo Llamando al 0800-555-6455 Tienen que ingresar a www.missanel.com Miss Chanel Cosmética por catálogo Millanel Danza paraguaya Que nos ha traído Lali González Música maestro ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Mirá, ella baila también acá con el cántaro. Mirá. Mirá. Bailen, bailen las chicas todas. Todas bailen acá. Entren, entren con la botella. Dame una botella. ¡Vamos! ¡Tremendo el baile, señores! ¡Vamos a la pausa y después de la pausa! ¡Tremendo, va! Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. ¡Tremendo! Gracias a la tribuna exclusiva. Y yo le puse acá arriba y bailé. O sea, es él. Y está lleno. Mirá. Mirá. Para que vea, para que vea, para que vea qué hay. Miren, miren. Señores, gracias a la tribuna exclusiva y mis amigos de Travel Rock. Gracias, Emergencias, por cuidarnos siempre. Gracias a Sebastián Casio de Hunterled. Gracias a Joico por cuidar mi pelo. Gracias a Roya por vestirme. Gracias a mis amigos de Speed. ¡Vamos a la pausa! ¡Ya volvemos! Baila Lali González después de la pausa. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con Bailando 20, 23. ¡Vamos a la pausa! 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 ¡Ya volvemos! Proba el nuevo Flan Danet, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza. 3, 2, 1 Y te transporta a otra dimensión. Disfrutalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para un Danet. Ana presenta el nuevo Laliquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezclá y la magia sucede. 9 lavados con un 20% de ahorro. Proba el pequeño gigante del lavado. En Cereal Mix creamos un nuevo snack de cereales sin harina. Para comer cuando y donde quieras. Con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro. Estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Dale un plus a tus días. Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. Si querés el mejor sabor, abrí un sobre de rindedos. Que viene con un litro que pagás vos y con otro litro que viene de arriba. Buenas. Acá es el cumple de Belu. Vivi. ¿De Bauti? Pero donde entra un litro, entran dos. Separata, especialistas en buenos momentos. It's Miller Time. Anaflex alivia rápidamente los dolores corporales de todos los días. Si te duele, Anaflex. Déjate llevar. Yo sé que ustedes toman la birra caliente, pero apretás acá, la tenés helada. Birrita bien. Birren, fresca. DREAN, creada por nosotros, diseñada para el mundo. Dale un plus a tus días. Vitamin Whey, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Whey, un estilo de vida saludable. Intrusos, mañana a las 12.30 por América. Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas. Como Julio, que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel, que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. Ahora sí, antes de dar inicio, vamos a reconocer a Sandra, socia vitalicia. ¿Ya se bajó la app YPF? Obvio, querido, es la que tiene mejores beneficios. Gracias, Sandra. ¿Vuelve la pelota? ¿Vos sabés que yo colgué la mía? Sí, pero... Sí, vuelve. Exclusiva por la app YPF. Y también sigan sumando puntos, así los pueden canjear por millas. Porque el año que viene lo hacemos en Madrid. Tengo el pasaporte vencido. Madrid, Madrid, Tomás. Ahora sí, Joaquín, como en tu full session. Bajate la app YPF y súmate a Servi Club. El Club de Beneficios con más socios de Argentina. ¡Tuya! ¡Me quedé duro! Me hice una conchera saltando con los nenes y me guincé. No puedo ver el pie. Vale, que faltan un par de cajas. Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbargias o me guinces, los médicos indicamos Dioxaflex BL. Porque tiene diclofenac, que por su gran acción antiinflamatoria, interviene directamente en el origen del dolor y devuelve la funcionalidad. Para esos dolores que te dejan duro, tomá Dioxaflex BL. Dioxaflex, la marca número uno de diclofenac recetada por los médicos. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. Y no quiero que nada me olvide a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel. Y para mis días cargados de actividad, tomo el nuevo Actimel Plus, con guaraná y frutos rojos. Si volvés a empezar, fíjate en Fravega. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. En Frank, el pueblo de Milk Out, nos da mucho gusto compartir momentos de verdadero sabor. Como el de nuestro yogur, que nace de una receta auténtica franquina, con una cremosidad única en cada cucharada. Milk Out. Mucho gusto. B-Play. Casino online. 100% argentino. Retirá tu premio en 24 horas. Chate en Vivo 24-7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con B-Play. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tengo lugar. Argentina contra el bullying. Este es el nuevo Thermacitrus. Rico, fresco y en envase de plástico 100% reciclado. Porque esto es parte de la esencia de Therma. Explorá y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Therma. Ahora en botella de plástico 100% reciclado. Proba el nuevo Flandanet. Hecho con una receta súper cremosa. Y un baño de caramelo que te danetiza. Y te transporta a otra dimensión. Disfrutalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para Ondanet. Seguimos con Bailando 2023. Señores, como todos los años es importante que nos cuidemos del dengue. Recordemos vaciar y cepillar los recipientes que acumulen agua. Y también se recomienda tirar agua hirviendo en desagües y rejillas. Y colocar mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Para más información entra en buenosaires.go.ar barra dengue. Señores, ha pasado 10 minutos de las 11 y media de la noche. Y este final lo presenta Providencia Seguro. Nadie puede asegurar que nunca nos pase nada. Pero Providencia Seguro te garantiza tranquilidad para que piensen en disfrutar. Y no en lo que pueda pasar. Providencia Seguro, tranquilidad asegurada. Señores, lamentablemente no hay más tiempo. No, pero no bailó nadie. No. Va a bailar. No hay más tiempo. Perdón a toda la colectividad paraguaya que está acá, que diseñó el estudio. ¡Vamos, Marcino! Señores, hasta acá llegamos, señoras y señores. Era una noche espectacular. Hoy hablamos de todo, es tremendo. Después de ver brujas, hicimos catarsis todos. Los dejo con el streaming del Bailando 2023. Libérenme a Milet, por favor. ¿Cómo libérenme? ¿Ya? ¿Pero qué tiene que hacer algo? No, pero libérenla, ¿qué se va a quedar haciendo? No, hay un montón de preguntas. Señor, arranca el tercer tiempo en YouTube. Con Cris y todo el equipo, con Milet y todo el equipo ahí, con Cote y con todo. Van a hablar de todo lo que pasó esta noche y disfrutar de las propuestas, cuotas y beneficios exclusivos en stylestore.com. ¿Valen los permitidos o no valen lo que queda acá, eh? ¿Vale o no vale? Señores, muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Muchísimas gracias, señora Pompeita. Muchísimas gracias, diosa única, Moria Cazán. Y muchísimas gracias, querido Marcelo Polino. Gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches acá en la pantalla de América. Somos felices haciendo este programa. Gracias, Raulito, ahí con toda la gente que siempre acompaña, eh. Vamos. Gracias. Los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias, gracias, gracias por el apoyo. Mañana, después de Ángel en Lam, estamos acá. 21 a 45 con el Rackland 2023. Chau, hasta mañana, que tengan una lindísima noche en familia. Siguen ustedes con mi amigo Ferro Dente acá en la pantalla de América. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. ¡Chau! 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 ¡Chau!